Oye, voy a grabar esta conversación voy a grabar esta conversación desde ahora ya están siendo grabados muchachos porque vamos a publicar este chat ya en el canal, yo creo que mañana va a quedar publicado a toda la gente que no Hola, ¿con quién? Hola, Christian, Freddy de Calama Hola, Freddy, ¿cómo anda? Bien, compadre te estás escuchando que le estabas diciendo a un amigo de Argentina que tenía 10 grados en Santiago 10 grados, sí, acá por lo menos estoy yo, yo vivo en Talacante y hay 10 grados aquí también está un poquito fresco bueno, en el norte en la noche se pone se pone helado, compadre hola, hola ¿cómo estás? Hola, ¿a quién? Juan Fernández, por acá hola, Juan, ¿cómo andás? bien, ¿y tú, viejo? qué bueno, pensé que iba a estar con tu Panasonic no, los tengo descansando un rato pero mucho de esto y bueno gracias, Juan oye, qué bueno qué bueno que Juan se conecta Juan fue el que fue uno de los que se ganó los audífonos Panasonic en el capítulo número 500 es vertudo uno de los dos porque fueron dos y que me y que me me provocó que alguna recibía un par de ataques por ahí ya que estaba arreglado que Juan era pariente mío que yo no conocía de antes que que él que no confiaba en mí que yo no había hecho una tombola bueno, Juan podrá dar fe que que primera vez que lo veo que no no conocía ni su cara una vez si te vi haciendo reportaje con cuando trabajáis para TN o Canal 13 como reportero cuando estáis las redes activas y hay entobalado con un poquito pero hace como eso tiene que haber sido veinte veinte veintiún años más o menos así que un abrazo y gusto de verte y aquí atento cualquier cosa ya pues muchachos bueno, vamos oigan, bueno mientras se siguen uniendo los participantes estoy sumando a los que a los que siguen uniéndose entran todos silenciados ok, perfecto ok, ok en eso estoy ya vamos a hacer este chat que es como una la quinta parte o la no sé cuántos ya hemos hecho en la historia de este canal un poco para hablar de este formato del que ustedes han hecho fanáticos y que de cierta forma también han idealizado me llega mucho el correo electrónico preguntándome así como cosas sobre qué hacer para entrar al mundo del vinilo pensando en que cualquier cosa que yo me compre cualquier tornamesa que yo me compre cualquier equipo que yo me compre va inmediatamente a llevarme un gran sonido y la verdad que no es así así que de cierta forma también esta junta y esta conversación es para desmitificar ciertas cosas que tienen que ver con eso de que todo el mundo del vinilo es increíble y suena muy bien no necesariamente hay varios factores que se tienen que cumplir hay varias cosas que hay que tener en cuenta hay que recordar que el vinilo es un es un soporte que tiene la música pero no en sí es un es un un soporte de alta de alta calidad de por sí per se depende mucho de la grabación depende mucho de tu equipo depende mucho de tu línea de audio en fin depende de muchos de muchos factores así que a todos los que se han ido metiendo en este mundo y algunos disconformes me ha pasado que de pronto me dicen me compré una tornamesa en el supermercado una crossley y la verdad que suenan mejor mis mp3 sí la verdad que sí van a sonar mejor tu mp3 que una tornamesa crossley entonces hay varias cosas a tener en cuenta ya 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 preocuparse ya saber ya entender a la hora de entrar en el mundo del vinilo yo más que hablar yo y y no sé y contar un poco me gustaría un poco contestar preguntas de ustedes o que ustedes me cuenten de sus experiencias con el canal de cómo de cómo lo han ido descubriendo de cómo están ustedes metidos en este mundo del vinilo en fin lo que sí lo que sí me gustaría por supuesto que todas las preguntas son bien recibidas pero ideal que no fueran preguntas de sí o no digamos para poder aprovechar el tiempo si alguien me va a preguntar ¿tienen música de soda? la respuesta va a ser sí o no y vamos a tener que ir al otro y en realidad tratar de ir profundizando en temas en el que quieran que tenga que ver con esto por supuesto en lo que les decía en las cadenas de auto en el coleccionismo en la compra en el cómo comprar en fin no me puedo meter en la cabeza de ustedes así que los que quieran preguntar bueno están abiertos los micrófonos y poder levantar la mano muchachos para que vayamos ahí ya entrando en conversa directa de lo que de lo que es este canal y el formato del vinilo ¿quién quiere hacer alguna pregunta? ¿quién quiere partir? yo yo ¿quién entró ahí? yo Paul ya Paul mira primero partir saludándote a ti y a todos los que están presentes en esta reunión pero yo quiero hacer un comentario no tanto del vinilo en sí sino que me pasa mucho a mí que yo veo tus capítulos generalmente por las historias que tú cuentas como bien lo dices tú en tu capítulo no es tanto por la canción porque si fuese por la canción uno la busca en YouTube y tiene un montón de pero es más que nada pero no todo el mundo entiende eso porque a pesar de que el canal lleva ocho años y creo que ya está re que te contra explicado todavía todavía hay gente que pone como el video parte aquí sáltenselo porque habla tanto entonces de verdad ha sido una cosa como también de aprendizaje mutuo y explicarle un poco a los fanáticos de qué se trata esto cuál es la idea del canal continuando con la idea me trae más cuando tú cuentas tus experiencias de cuando ibas en Valdivia o tus experiencias no sé de cuando trabajabas en la radio porque eso a mí me parece más interesante que solo escuchar la canción sin ese comentario sin esa historia pero oh creo que te silencié perdona 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 tú te puedes desilenciar ¿no? chucha ¿cómo lo hago aquí? ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí buenas noches perdón 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 pero no sé buenas noches para redondear la idea como lo dije en principio me veo harto tus videos y te sigo harto por eso mismo por las historias que cuentas y también por los datos muchas veces que das de las canciones de los artistas que presentas porque uno conoce la canción la he escuchado en la radio por los diferentes lados pero no conoce todos esos datos a lo mejor técnicos o históricos ¿ya? que son interesantes también escucharlo y que yo les doy como les digo más valor a todos esos datos que escuchar solo la canción en sí porque uno la puede escuchar por YouTube en diferentes versiones pero es más que nada tú la reseña y es más que nada la historia que tú cuentas lo que encuentro que es más atractivo de ver los videos y los capítulos que tú haces bueno ha sido un proceso igual de mutación porque a los que ven los primeros capítulos del canal del 2013 las intros eran bien cortitas eran como hola hoy día vamos a hablar de Cockrobin y vamos a escuchar la canción que sentía en ese minuto que claro que había que escuchar música y no tenerse tanto pero luego sentí que había que detenerse un poco más en la historia porque justamente para escuchar canciones está lleno YouTube y Spotify y tu propia discoteca en tu casa así que ha ido ha ido mutando también y a poco han ido entendiendo los más fanáticos del canal y la gente que viene semana a semana que esa es la idea finalmente no es ni porque también me lo han dicho evidentemente todas las cosas que de pronto dicen que esto yo lo hago como no sé para monear los discos que tengo y la verdad que no sé entre otras cosas porque yo la verdad les podría hacer una larga lista de las cosas que de repente leo y me parecen impresionantes pero básicamente es eso es poder compartir las historias detrás de las canciones y así a veces redescubrir canciones o sea uno conoce una canción porque alguna vez la oyó pero luego cuando conoce la historia detrás o te da cuenta de ciertos detalles y dice ¿qué canción es esta? así que es un poco sumarle a la obra en sí poder sumarle información que pueda ser útil y que no sé la típica como historia que luego puedo contar en los asados así como oye apuesto que no sabían de que no sé ajá take on me grabaron la canción cinco veces no tengo idea un poco eso así que nada qué bueno qué bueno que no sé quién habla ahora quién es podría hablar con usted saludos a todos estoy hablando de Caracas Venezuela hola hola con quién nombre ahí Alejandro hola Alejandro cómo estás bien saludos Alejandro a tu programa Alejandro antes de que me hagan la pregunta quiero preguntarte cómo está todo allá en Caracas Venezuela cómo están bien chévere con mucha lluvia y sol todos los días ya y el ambiente tranquilo o está no bueno estamos tranquilos ahorita con tranquilo y paz que es lo que necesitamos ahorita qué bueno qué bueno me alegro mucho en Chile hay muchos venezolanos ha llegado muchos venezolanos a los que por supuesto y tuve tengo una compañera que el martes pasado va para para allá para Chile va a hacer vida allá en Chile y no me puedes pedir de ella este estoy viendo el video tuyo de la semana pasada donde dices la invitación de hoy y apenas entré estaba viendo el video de Peter Chuling de otra historia diferente y yo no tengo que entrar hoy tengo que entrar saludarte porque yo me entero de tu programa por el video que haces de la canción del chavo el ocho sí y eso fue hace dos años que yo sigo viendo tus videos las historias tus discos me sorprende te felicito yo también tengo discos de vinil pero nunca los pude escuchar porque yo mi generación yo ahorita no consigo donde escucharlos oye Alejandro y existe existe esta cultura del vinilo en Venezuela hay lugares donde uno puede ir a comprar porque no sé si el resto sabe pero Venezuela fabricó vinilos en su época mucho así como Ecuador Brasil Argentina en fin pero Venezuela fabricó mucho vinilo entonces existe todavía hay material disponible hay lugares en los que uno puede ir a comprar sí no te creas inclusive hay coleccionistas tú coleccionas y los escuchas aquí hay coleccionistas por lo menos yo tengo no sé si podría mostrarte uno que otro que tengo que son cosas que yo las guardo porque nunca las pude escuchar después de tantos años con los equipos tecnológicos ahorita ya no no hay disponibilidad donde poderlos escuchar como tal sí claro si los tiene a mano no hay problema sí claro dame un segundo oye mientras Alejandro va a buscar los discos increíble como uno cree que esto lo ven así como aquí los amigos y no venden a Argentina Cristian nos venden a Venezuela sí ¿cómo estás? eso es bueno Gabriel de acá de Córdoba Gabriel mientras vuelve Francisco hola sí no te quería decir solamente esto nada más bueno un placer en este momento estar acá conversando contigo y con toda esta gente acá que también es melómano igual que nosotros te digo que también te escucho tus programas hace tres o cuatro años me lo has visto prácticamente a todos son más de 500 sí sí he visto casi todo he visto casi todo me asemeja mucho la historia tuya como DJ porque bueno somos prácticamente la misma edad yo tengo 46 años y hace 30 que soy DJ voy a hacer 30 años este año que soy DJ he tenido la suerte de estar como DJ en Europa y en Estados Unidos y en Brasil también y bueno ahora ya estoy cumpliendo 30 años y estoy la verdad que muy contento muy contento de poder conversar con un melómano así como vos todavía sigo en actividad sigo en actividad este y bueno la pregunta era tengo muchas preguntas por hacerte pero bueno no quisiera robarte mucho tiempo simplemente sé que vos tú también estás en actividad y estás haciendo fiestas este es simplemente saber qué controlador utilizas y qué programa de DJ utiliza de los nuevos y si es que pones videos sí estoy haciendo de hecho solo videos hace 10 años por lo menos y he pasado por todas las marcas he pasado por todas las máquinas y todo se ha ido achicando por una cosa de logística en algún minuto yo andaba con un case que pesaba 80 kilos donde habían dos técnicas que eran unas técnicas para CD que salieron en algún minuto no sé si las conocieron más un mezclador de video más pantalla en fin era una locura de peso y finalmente uno se da cuenta que a la gente al público le importa bien poco con qué controlador con qué máquina estás tocando son los DJs los que están más preocupados de si tocas con Pioneer con Denon si Serato Virtual DJ a la gente lo único que le importa y lo único que quiere es que tú los hagas bailar y que los lleves en este viaje que es finalmente hacer una fiesta así que bueno he tenido Denon he tenido Pioneer he tenido máquina he tenido máquina con disco con CD con DVD en fin yo hoy día estoy tocando con Pioneer y como estoy mezclando video lo mejor para mezclar video es Virtual DJ mejor que Serato ¿Tenés el 2021 el nuevo? sí yo lo compré porque finalmente es mi trabajo entonces finalmente lo compré y todas las actualizaciones son gratis pero para tocar video es lo mejor recibe todos los formatos no hay que convertir a una calidad y un randero especial exacto pasa eso con el Virtual nuevo que acepta todos los formatos yo también trabajo con bueno yo tengo Recordbox y tengo Serato y tengo la última versión de Tractor y sin embargo bueno el Virtual DJ es el que lee todos los formatos lo que pasa es que hay una cosa ahí perdona con Virtual que la gente lo más lo más engrupido al final lo miran como como que es poco como que el Virtual lo miran como por sobre el hombro eso era antes eso era antes hasta la última versión del 2021 que es una pasada yo creo que tiene que ver más que con con la versión es porque es un programa que se puede craquear y que uno lo puede bajar puede ser sí seguro entonces realmente está disponible para todo el mundo a diferencia de Serato que hay que pagarlo entonces como tú pagaste algo y ya te da cierto estatus no yo pagué el mío en cambio el tuyo lo bajaste gratis todo eso va aportillando un poco lo buen programa que es que siempre estuvo un paso adelante incluso de Serato y del resto todo el resto se fue colgando de las cosas que empezaba a ser virtual y que el resto no hacía como hoy día quizás los otros programas tienen un mejor sonido puede ser que a lo mejor el Serato y el Rekordbox tienen mejor sonido que el virtual pero eso era antes también en algún minuto era así en algún minuto Serato sonaba mucho mejor en audio que virtual pero hoy día yo creo que no se nota la diferencia ¿qué controlador para ellos nos hace? SX3 dos canales Mayoneer ¿de dos canales? sí sí dos canales sí ya Gabriel super espero que haya contestado tu pregunta un abrazo enorme Cristian desde Córdoba Argentina cuando quieras saludos a la gente de allá de Argentina oye veo que acá al lado hay unas manitos entonces parece que los que tienen la manito levantada hola 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 voy a ir con tu pregunta vamos al tiro resulta que yo conocí el canal el año pasado viendo un video de cuando hiciste una mezcla para las 40 principales de tiro de gracia sí sí un mix que hice resulta que me está recordando de la supuesta realidad que había con la FM Hit en esa época sí sí el otro consorcio Iberoamerican sí a pesar de que usted a pesar de que tú venías de Radioactiva y que competían con Roganpop sí sí bueno eso pasaba porque eran dos empresas súper grandes las dos pero la pregunta es ¿qué quieres que te cuente? lo que pasa es que me está recordando muchas historias por ejemplo como muchas historias divertidas que no sabía como por ejemplo ¿cómo hacías el sonido del chan? de ese coupé ¡chan chan! hasta lo tuve que mostrar a mi a mi a mis familiares del video sí bueno lo que pasa es que como yo hice tele tanto rato hice tanto año en ese coupé de que mucha gente a mí me descubrió por ese coupé ¿no? de que yo hacía ese coupé y nada más y era como entonces yo de pronto me puse a poner aparecía poniendo música y para mucha gente era como ya pero este gallo no es el de ese coupé DJ y la verdad que la historia era al revés yo hago radio de muy chico pongo música desde los 12 13 años y luego salte a la tele bueno qué historia digamos entonces hay mucha gente que no claro no conoce esa historia entonces cuando les cuento por ejemplo esa historia del chano del mix de Tiro de Gracia o el mix de Rafael Acarraque como que hay hay cierta sorpresa y es como ah mira y empiezan a hacer link y todo y de cierta forma claro ha ido ha ido cambiando esa percepción pero sí claro tengo una una historia larga ya he estado en varias radios yo me acuerdo finalmente yo estaba preguntando yo tenía una duda ¿tienes discos de Disney? sí ¿de banda sonora? sí ¿y tienes los dicos esos que son los compilatorios de las radios? sí y las bandas sonoras las tres de Disney ya Jorge vamos a ir con otra pregunta la pregunta oye quería bajar la mano silenciar déjenme ver cómo hago esto porque gracias gracias Jorge hola 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 ¿cómo estás? quiero decirte una cosa primero me trae el recuerdo de la época levantada en Valdivia en la universidad y todo el tema eso me trae esos recuerdos estuviste más a escribir bueno yo soy escritor soy antropólogo y escritor de ciencia ficción y me entusiasmé a escribir escribí un libro sobre el origen de la música electrónica en la región de los lagos con toda esta cosa de los vinilos me entusiasmé y he investigado acá lo que fue el desarrollo acá en Puerto Mono Asorno y en Chiloé de todo el tema pero me llamó la atención y quiero preguntarte el tema de lo que conoces allá en Valdivia ¿cuál fue el primer solista o banda que haya sacado un vinilo allá en Valdivia de lo que recuerdes? eso es lo que me llama la atención de lo que quieras saber que haya sacado un vinilo o solista o banda de lo que recuerdes yo creo que es Aterrizaje Por Soso ¿ya? yo creo que Aterrizaje Por Soso es el primer grupo así como que que yo sepa Valdiviano que sacó un vinilo porque salió en la época 1987-86 cuando salió el disco salió salió ese vinilo bueno luego Sexual editó vinilo Chuanquinilo no sé si editó vinilo yo no he visto nunca un vinilo Chuanquinilo pero pero sí que me preguntas así como artista Valdiviano que hayas lanzado un vinilo yo creo que Aterrizaje Por Soso fueron los primeros ¿qué año sería? disculpa 86 si no me equivoco 85 86 si 85 te pregunto ¿qué artista venezolano tienes más vinil en tu colección? yo creo que José Luis Rodríguez ¿sabes lo que pasa? es que me ha pasado mucho con el canal que uno empieza a descubrir que que hay mucha música que sonó en la parte central y norte de América que aquí no llegó que no se le conoce nomás entonces de pronto me pedían oye toca a tal artista yo de verdad no lo conozco pero busco un poco y me doy cuenta que son grandes artistas con una gran trayectoria pero que aquí en Chile nunca fueron conocidos entonces venezolanos en Chile José Luis Rodríguez Montaner en fin son como los que más uno conoce ¿no? y Franco Evita cuando mucho porque Franco Evita con su trayectoria él casi latinoamericano hacia abajo casi no mucha trayectoria de él hola 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 ¿quién está ahí? Alfredo de Perú Alfredo Alfredo de Perú ¿qué tal? reiterada buenas noches a todos buenas noches Alfredo de Perú ¿qué tal? ¿qué tal? un gusto estar con ustedes tengo una inquietud bueno en primer lugar mi experiencia con Maxi Vinil a diferencia quizás de de algunos comentarios que han hecho al margen que tus tus referencias en cuanto a los discos y la música es excelente y me atrapa también puedo decirles que muchos grupos sobre todo de los 80 yo aquí en Perú no los conocía y los he descubierto con tu programa uno de ellos por ejemplo es Camouflage yo no lo conocía y es un grupo de los 80 y me gusta su música y sé que es Camouflage es un grupo alemán ¿verdad? claro aquí en el Perú no lo ha sonado no lo conocemos ¿no? sin embargo mi inquietud es la siguiente si bien sabemos que estamos un poco centrados en los 80 yo tengo ya voy a cumplir 53 años y bueno yo he bebido de la música de los 80 sin embargo muchos de estos grupos de los 80 todavía siguen en vigencia y siguen sacando discos y mi pregunta es ¿por qué las radios sobre todo de este género ¿por qué no de alguna manera hacen alguna primicia de algún disco que hayan sacado recientemente ese grupo puede ser dinosaurio ¿no? de los 80 y no veo siempre es un poco reiterativo la música y los grupos de los 80 de los que conocemos sin embargo muchos de ellos reitero han sacado canciones ¿no? han sacado discos y quizás podrían lanzar ¿no? la más reciente de este grupo pues el legendario ¿no? y tocarlo no sé por qué no suele hacerse ¿no? esa es mi inquietud tú como dices ok sí lo que pasa es que el mundo de la radio el mundo de la radio ha cambiado mucho en comparación con los 80 y cómo era en la época que nosotros escuchábamos radio antes había que pararse antes de seguir Fernando Guerrero está compartiendo una pantalla no sé cómo no sé si puede no hacerlo para que no veamos esa portada ya yo decía esa portada de disco de cuál es no soy yo lo que te decía que el mundo de la radio ha cambiado mucho antes para cambiar la radio había que pararse a dar vuelta el dial para cambiar la radio hoy día tú puedes cambiar una radio en un clic ¿no? puedes tener toda la música en Spotify en fin entonces las radios hoy día lo que hacen es que no se arriesgan nadie se gasta tres minutos en tocar una canción medianamente desconocida ¿no? las radios tocan lo que tienen que tocar canciones que todo el mundo conoce a no ser que sea una radio de nicho ¿no? una radio especializada en un formato de música pero en general la radio la radio se va a la segura y justamente por eso porque porque es mucho más fácil tener acceso a toda la música ¿Cristian? ¿Quién es? ¿Qué tal? Buenas noches Cristian Sergio acá de Argentina un gusto hablar con vos Hola Sergio ¿Cómo estás? Bienvenido Bien, gracias Justamente vos estabas hablando del tema de la música en radio y yo trabajé en radio mucho tiempo estuve trabajando 10 años más o menos y siempre las compañías discográficas nos daban un tema para difundir claro darle mucha power a ese tema pero teníamos la suerte de que nos den el disco completo así era y uno uno y va escuchando tema por tema y el tema de que está para difundir no es tan bueno como los otros entonces le damos más 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 fuerza al tercer al tercer tema ponerle bueno eso pasó eso pasaba sí eso pasaba yo estoy hablando de hace 10 años atrás sí sí 15 años atrás más o menos sí sí o sea nos da un tema hay que darle más a este tema y el tema era malo era nada que ver entonces ibas escuchando cinco temas de un lado de otro lado tenía cuatro temas y te quedabas tal vez con el último tema bueno eso era eso era una cosa que se hacía mucho antes porque las compañías mandaban el disco y uno cachaba cuál era el single porque estaba sonando en la tele en un lado pero los discos estaban abiertos y uno podía y lo que hacían los programadores en la época es que revisaban el disco completo y se había una canción que les parecía que era buena y para el aire y se transformaban y se transformaban en éxitos locales y era una gran gracia tener un éxito local esa canción la tocan acá en esa radio ¿cachai? entonces sí eso se hizo mucho por eso hay canciones que solo sonaron en Chile o que solo sonaron en La Serena o que solo sonaron en Valdivia o que solo sonaron no sé dónde porque se hacía eso se hacía eso era bien común luego las compañías se volvieron más estructuradas y te exigían tocar una canción específica claro el tema el otro compañero que estaba hablando sobre la música de los 80 porque no era tanta discusión hoy en día hoy en día la música fue cambiando fue evolucionando entonces le da más manija a la música popular al reggaetón y demás entonces digamos que la música de los 80 quedó un poquito más atrás pero nosotros la gente grande la seguimos dándole vida eso o sea que nunca va nunca va a morir el 80 del 90 el 60 piensa que yo piensa que yo hago la fiesta ochentera que hago que es la fiesta ochentera más famosa que hay en Chile hace 20 años 21 años y la gente que me iba a ver el año 2000 que tenía 45 hoy tiene 66 entonces el público ha ido mutando el público ha ido creciendo ha salido un público más viejo y ha ido entrando un público joven y básicamente por el amor y por el gusto de este tipo de música entonces yo creo que esto no tiene que ver con el grupo etario necesariamente esto tiene para rato o sea la música ochentera no creo que vaya que vaya a que vaya hola Cristian buenas noches dale Sergio Pablo ¿cómo estás? buenas noches Cristian y a toda la banda que está aquí soy de 9 de julio Buenos Aires Argentina bueno les quería mandar un abrazo a todos y bueno comentarte que a mí me pasa más o menos como a todos un poquito tomo de todos un poco principalmente de las historias tuyas de cada de cada capítulo de los videos te sigo desde que arrancás desde que descubrí un tema de este señor simple perfecto parece que te perdí parece que te perdí si puedes reactivar tu audio cierren los micrófonos los que tienen abiertos ahí vamos ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí estoy silenciando pero para no estar preocupado de silenciarlo a todos uno por uno tranquilo tranquilo te decía que yo descubrí más o menos en aquella época te descubrí en el canal desde simple red de holding back the years eso hace mucho rato sí y me encantó y bueno yo empecé hace poquito me autorregalé una una bandeja este no es una técnica porque no me alcanza el efectivo compré una parecida una audiotécnica pero para mí me sirve y estoy comprando algún que otro stock de vinilos he comprado los de la nación que suenan bastante bien son muy bien esos discos porque se lanzaron acá en Chile hechos por Plaza Independencia suenan muy muchas revisiones sí y bueno yo te quería hacer este o sea me llegó mucho un capítulo y yo te lo comenté esa vez que hiciste un vivo con tu amigo que no me acuerdo ahora Carlos Salazar Carlito Salazar y bueno a mí el capítulo que más me pegó y hablando de discos que llegaban a las radios yo también soy operador me recibí en el ICER aquí en Argentina y bueno hace estoy haciendo radios en las escuelas en radios escolares y y bueno me llegó mucho el capítulo donde pusiste Diesel Park West Fall to Love sí claro que lo tenías en un simple que nadie sabía el nombre y bueno eso me pasaba a mí también y hasta que llegó la bendita internet y ahí pude sacar un montón de temas y me llegó muchísimo ese capítulo yo me acuerdo que había un tema que me gustaba mucho y no sabía cuál era y después haciendo un par de cosas ahí haciéndome amigo de gente de radio descubrí que era el tema de Beloved Dulce Armonía el tema que a mí me gustaba pero me pasó tal cual a vos oye déjame decirte dos cosas a propósito de lo que me cuenta esa canción no sé si vieron ese capítulo de Diesel Park West para mí siempre fue Fortune Love como amor afortunado eso era lo que yo oía en mi trataba de sacar lo que trataba lo que decía la letra bueno pasaron años hasta que hasta que descubrí que encantaba la canción y todo y se transformó en una de mis de mis preferidas y con respecto a lo que me hacías tú del tocadisco no sé cómo le llaman en Argentina una bandeja una bandeja una bandeja porque digámoslo que en Chile es tornamesa en el otro lado es bandeja en el otro lado es tocadiscos en fin finalmente hay gente que siente que tiene que gastarse mucho dinero en el tocadisco y no necesariamente no porque en estricto rigor por supuesto que esto es más fino uno puede ir más allá y explicar más detalles técnicos pero en estricto rigor el plato lo que va a hacer es hacer girar el disco uno es lo que debería debería gastarse o debería poner un poquito más de cuidado en la cápsula en fin pero con una con una tornamesa como la que tú te compraste como la audiotécnica puedes conseguir grandes cosas así que es un súper buen equipo también claro a veces puede que en ciertos detalles no esté al nivel de otra pero en detallitos técnicos pero lo básico lo cumple así que nada no lo tengan miedo a ir por ahí también me he quedado me he quedado mirando el disco girar y me he olvidado de todo te digo que no hay cosa más linda que sentarse con un vaso de cerveza a escuchar la música que te gusta y verla girar no es lo mismo no es lo mismo yo hago eso todos los días aunque no crean a pesar de que no sé pensarán que porque ahora el canal así como casi que no escucho música sí lo hago me siento todos los días de hecho acá atrás está mi rincón donde yo escucho música y todos los días me siento una media horita porque es como es como hacerse un regalo para mí no sé seguramente para otras personas no la entenderán pero yo sé que todos los que nos juntamos aquí entendemos un poco ese concepto Pablo te quiero agradecer saludos a la gente de Argentina gracias por seguir el canal y bienvenido cuando quieras Cristian ¿cómo estás? ya no sé quién más quiere hacer otra pregunta hola Jorge ya hablé contigo Jorge vamos con otro para que le demos oportunidad a todos Aldo te escucho ¿cómo estás? Aldo te escucho hola ¿cómo estás? bien ¿y tú? bien bien antes saludos te digo que estoy tomando un vinito sí me estoy tomando un vinito sí porque me tienen medio prohibido los destilados y bueno tengo que tomar un vinito no esto es cerveza es una sorpresa interesante viejo yo mira tengo 46 años escucho tu programa o sea en este caso veo tu programa ya van a ser 4 o 5 años más o menos oye Fernando Guerrero perdona que te interrumpa Fernando Guerrero sigue compartiéndonos su foto de los discos sí entonces yo tengo una se puede decir tengo un un lazo con contigo en el sentido de que yo estaba buscando un disco en especial hace mucho tiempo atrás y el tipo que me vendió el disco me dijo oye pero podíais también preguntarle a Chico en su programa que tiene en Facebook o sea en YouTube en YouTube entonces yo le dije le dije ya pero cuál es el programa que tiene en él Maxi Vinil y ahí lo empecé a escuchar yo estaba buscando este disco mira a ver no sé si se alcanza a ver los tres sí por supuesto lo estaba buscando ese disco yo desde que salí estaba en primero medio creo en 91 no en segundo medio me compré el cassette bueno nosotros de esta edad escuchamos cassette lo damos vuelta con el labi y iba a comprarse un cassette original había que trabajar caleta un cassette costaba en 1988 mil pesos que en esa época era era plata mira cuando yo me compré el disco el cassette de los tres el sello Lerse me costó como 3.990 y fue en la no sé si te acuerdas de la tienda La Vitrola sí claro ahí ahí compré ese disco bueno el tema está yo estaba escuchando tu chat y viendo cuántos se llaman los equipos que tienen los demás compañeros de acá y yo tengo un equipo que es una maleta portátil sí claro la Crossley mira no sé cómo se llama pero toca disco de maleta sí Introtest se llama esta ya y ese me lo llevo yo a todos lados entonces como viajo yo trabajo en el ruro del transporte entonces he hecho la maleta arriba del camión he hecho unos discos y no sé estoy en un área de descanso en Antofagasta en Puerto Montt y escucho un disco y me quedo dormido bueno el día sigue si se acaba la batería pero cuando tengo la oportunidad también los días jueves que de repente viajo a Mejillones pongo tu programa en el camión lo voy escuchando en el camino entonces no sé hay partes que en la señal de música o de radio no hay pero sí tengo señales de entender y pongo tu programa ¿está? entonces yo sabía también de hartos temas que yo no tenía idea creo que fue el año pasado o este año que sacaste un grupo de alemán que se llama Celebrity de NAM ah eso eso fue al principio del canal casi Celebrity de NAM ya yo no o sea yo había escuchado el tema yo había escuchado el tema de la fiesta que uno hacía en el colegio cuando estaba el chico o cosas así que yo había escuchado el tema no tenía ni idea de dónde eran que eran alemanes es un poco lo que pasa con el canal que mucha gente conoce las canciones pero no las relaciona con un nombre entonces claro aquí de cierta forma conectamos ese recuerdo con el nombre de una canción pero yo te agradezco el tema de la reseña que tú haces antes de pasar el tema porque también soy bien melómano en el sentido de que me gusta escuchar la historia del tema o la historia del grupo o cómo se formó el grupo de dónde partió el grupo porque no sé si tú cachás que Desplevar empezó ensayando en una fábrica de cuchara o sea mira esa historia la conozco y así hay 30.000 historias que uno dice bueno mentira esta wea pero bueno para eso así parte claro oye alguien está compartiendo una foto de unos discos que ya la vimos gracias buena no sé si ya usted está viendo aquí Cristian 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 ya lo hice ya lo saqué hola Cristian Cristian te escucho ¿cómo estáis? bien oye me costó conectarme porque la tecnología del Zoom todavía me tiene medio perdido pero yo soy de Raedalagante somos medio vecinos mi pregunta es la siguiente hace tiempo atrás que hay una entrevista que te hizo un amigo tuyo y empezaste a hablar de un tema Cristian creo que se te cortó el micrófono no sé si lo podía activar ahí ahí sí ahí lo tiene la consulta va a ser la corta si se vuelve a cortar el programa que iba a hacer en el C13 sobre música ¿en qué llegó ese tema? no hay no hay auspicio porque lamentablemente los auspiciadores prefieren hacer programas de reality de comida los fines de semana que el rey del pescado frito el sábado en la tarde y la caleta la famosa cultura entretenida pero también lo tuyo va a ser cultura entretenida lo que pasa es que claro si tú te das cuenta está lleno todos los programas iguales los fines de semana y cuando uno va a tratar de buscar auspicio para la música no quieren yo hice se ocupé muchos años y los oficiadores hacían nada nada si todos querían estar finalmente no podíamos poner a todos porque no había espacio pero cuando tú quieres hacer algo un poquito más tocando otra tecla no no se animan entonces nos encontramos con este doble discurso de queremos más cultura pero en realidad no la apoyamos así que lamentable la cultura también está en la música en los discos en la nube que tú cuentas en la historia es parte de la cultura nuestra y de los que nos gusta escuchar música sí pero fíjate que no todo está perdido porque hay otro canal interesado así que seguramente pronto lo vamos a ver así que yo les voy a contar lo que les voy a contar vale le dejo espacio a otro gracias gracias un abrazo nos vemos chao ya ¿quién más muchachos? Cristian ¿quién es? Francisco ¿me escucháis? sí Francisco hola sí acá buena buena ¿de dónde está Francisco? ¿en qué parte? yo estoy en Calbuco en la isla de las aguas azules acá en el sur de Chile voy a poner música a Calbuco alguna vez ¿fuiste al ministro alguna vez a algún disco? al Calbuco yo creo que viniste no me acuerdo cómo se llamaba pero una de las suertes que he tenido que he estado en todos los lugares de Chile y uno de esos lugares fue Calbuco bueno te quería agradecer primero por introducirme al mundo de los vinilos yo soy DJ y soy medio electrónico para mis cosas y he estado metiéndome harto en los sellos más europeos y allá se manejan harto con los vinilos entonces me nació ese bichito también viendo tus videos y también nació una canción que hice a partir de un video del disco de Vigis y hice una canción se amplía una parte del tema y salió una canción así que quería agradecerte por introducir a la gente y generar también esta comunidad y bacán buena onda bacán lo que se siente lo que la gente también te transmite lo que transmite también la música lo que también genera la música que es unión entre varias personas de distintas partes del mundo y fíjate que lo que ha pasado también es que se ha generado una especie de comunidad tiene los jueves a las 9 de la noche y los domingos y escriben y comentan cuando aparece alguien hay un hater los mismos usuarios del canal como que lo dejan fuera entonces me parece que es súper bonito juntarse alrededor de esto finalmente que es un no tangible pero que no hace viajar pero que no hace crecer el alma el corazón que bueno que hemos podido abrir esas ventanitas que a veces uno ni siquiera sabe que las tiene yo soy nuevo aquí en la comunidad saludo a todos a todo esto así que agradecido por meterme en esto también me compré un vinilo de Chic si Chic Life tiene el tema de Last Dance de David Bowie impecable impecable lo último que me compré y también me compré así que gracias por por la por la enseñanza por el conocimiento y a seguir escuchando más música en ese disco está una de mis canciones favoritas de Ajá a mi mamá le encanta a mi mamá le encanta Marcelo acá hola Marcelo ¿cómo estás? hola ¿me están conectados Marcelo? ¿al día? buena 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 escuchan acá tuve un colega de San Sebastián un tiempo ¿en serio? ¿nos cruzamos por ahí? nos cruzamos un tiempo por ahí sí hace tiempo viendo tu canal primero no te voy a hacer ninguna pregunta solo saludarte y felicitarte por el por el canal muy bueno me encanta y siempre me acuerdo que tú hiciste una una sesión de de la ley cuando comenzó y de la de el tema de la luna no sé si te acuerdas sí está está ese capítulo todavía sí sí no es que me acordé ¿sabes por qué? porque igual lo tenía tú dijiste que era difícil creerlo sí bueno los singles son cuatro los cuatro singles de ese disco son difíciles pero yo tenía uno entonces empecé a seguir te atiró qué bueno qué bueno qué bueno bueno Marcelo sí una joyita así que saludarte yo sé que hay alta gente levantando la manito yo me metí nomás y saludarte y no sé lo veremos en algún lado un día lo vimos en Coyac igual con Carlos y el Daniel ah perfecto perfecto ya con Marcelo te mando un abrazo un abrazo igual Cristian ya compadre cuídese igual chao nos vemos chao aló sí quién Juan Juan por acá oye espérame dame un segundo Juan porque Meni 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 ¿me escuchás ahí? sí 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 Meni lo que pasa es que tu micrófono se mete y yo lo silencio y se vuelve a abrir y se mete como un ruido ok perdón perdón te voy a silenciar pero me levantaste la manito y es perfecto ya sé maestro Juan te escucho escuchas mira más que hablar de vinilo que tengo alguna experiencia pero no es tanto en mi caso yo quería saludarte darte las gracias por todo lo que vivimos la experiencia que estamos viviendo todos juntos que sobre todo en estos tiempos difíciles de encierro han sido súper buenos súper para sacar el estrés un espacio escuchar música buena música en mi caso que escucho la retro estoy muy acá en mi domicilio cuido mi vieja que está enfermita y pongo la retro me acompaño he aprendido siempre te pregunto por un messenger tú sabes oye la ley este core es distinto oye este y por qué es así y esa jugada he ido aprendiendo y ha sido súper enriquecedor yo pensé que sabía mucho de la música de los ochenta y he aprendido muchos tips cosas que tú has contado y eso ha sido súper bueno para nosotros y bueno para hacerla corta una preguntita después de que pase todo esto que los aforos volver quizás que quizás que las fiestas tuyas que antes de la pandemia ahora y con todo esto que nos estábamos juntando ya somos como una comunidad la próxima harás alguna fiesta donde se supone que muchos de nosotros vamos a tratar de ir y va a ser un poco diferente quizás no tan masiva pero muy en comunidad donde nos vamos a conocer oye tú eres de aquí tú eres de acá y eso va a ser un tono diferente ese es mi aporte y pucha aquí con la retro siempre ¿vale? gracias se te agradece porque además la gente que viene los jueves los domingos al chat del canal reconocerán a Juan que es un fan 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 y que siempre está pidiendo apoyo y dale me gusta y suscríbete lo que yo te agradezco porque finalmente uno espera que el trabajo que uno hace porque esto es es un trabajo también yo tengo yo grabo dos capítulos de la semana que hay que editar que hay que preparar que hay que montar que por ocho años el noventa por ciento de los canales de YouTube que salen no duran más de un año porque la gente no sigue no hay perseverancia y yo he querido seguir justamente porque sé que hay una fanaticada grande al otro lado y tú eres uno de los fan 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 así que aprovecho de agradecerte Juan por ese apoyo yo no he hecho fiestas masivas desde marzo del 2019 y tengo muchas ganas de volver a hacer cosas masivas ahora ya se están abriendo ciertos espacios pero el toque queda hasta las 12 de las 12 en adelante entonces lo que me ha pasado es que me han llamado pero para hacer cosas como temprano en fin yo espero espero o sea créeme créeme que tengo todas las ganas del mundo después de de trabajar todos los fines de semana los últimos 20 o 21 años no más por mucho tiempo más que que he hecho de menos llevo una buena instancia fíjate una buena idea que en algún minuto a través de la radio generar una cosa porque además vienen sorpresas con la retro estamos preparando una cosa que el proyecto va a crecer ahora vamos a tener estudios en fin no quiero adelantar pero vienen hartas cosas bien importantes con la retro y a partir de eso también poder generar en una vez algún encuentro algo que algo que podamos hacer y por qué no juntarnos toda la comunidad para conocerse ahí face to face tú eres tú en fin así que sí está la posibilidad Juan espero que sea más pronto que tarde gracias y a quien está ahí es Freddy ¿quién? hola 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 ¿qué tal? hola ¿cómo estás? todo bien simplemente saludar acá de Uruguay ¿me escuchan? te escucho perfecto ¿cómo está todo Uruguay? todo bien todo bien pandemia pero bien hasta las 2 de la mañana me escriben me escriben harto de Uruguay mucho de Uruguay yo te conocí tu canal gracias a a la pandemia sí la pandemia la pandemia trajo mucha gente sí sí y me he mirado creo que casi todos los capítulos y la verdad que es muy bueno y bueno saludarte a ti un gusto y a todos los que están conectados gracias Fernando me escriben harto de Uruguay de Paraguay también hay un hay un amigo que tiene un programa de radio no recuerdo ahora el nombre pero que también es fan del canal sí harta gente así que saludo a toda la gente de allá muchas gracias gracias Fernando un abrazo hola ¿David? ¿Quién está ahí? ¿David? ¿David? ¿Cristian? ¿Sí? hola Álvaro 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 te escucho ahí voy a ¿cómo estáis? bien oye bueno saludarte yo creo que ya agradecerte por lo que hace Cristian pero hablemos de un poquito de vinilo hablemos de eso hablemos de cómo se llama también yo te tenía una pregunta yo te conocí hace muchos años en un evento en la empresa en la cual yo trabajo en la empresa de telecomunicaciones fuiste a animarla ahí junto a tu compañero fiel escudero Raúl Soto Raúl Soto ahí un evento ahí masivo grande y estuvo bueno muy bueno y ahí conocí te conocí metiendo las manos metiendo las manos y preguntaban si te preguntaron al principio aquí cuando empezaste si era solo música o también con video y tú ahí en ese tiempo le dais con video exacto iba ahí con una maleta así pero grande llena de DVD yo me acuerdo yo te sabía todo así por detrás cachando cachando de cómo cómo lo hacía yo la verdad las cosas que yo colecciono vinilo desde que tengo el poder adquisitivo debo ser sincero desde que desde que ya yo empecé más o menos el año 94 allá a trabajar y más o menos como del año noventa y noventa y ocho noventa y empecé con los vinilos yo coleccionan colecciono todavía harto CD tengo harto CD y tengo vinilo también harto vinilo y generalmente son los doce pulgados trato de hacerlo yo diría coleccionar más de los noventa por mi por el por el tiempo de lo que escuché pero en realidad colecciono noventa dance pop pero se ve lo que pasa que son los ochenta los que la llevan ahí lo que pasa es que la música y aquí odienme tienen me pidieron la música de los noventa no tiene alma perfecto y justamente un amigo que aquí estaba hablando que era del sur y que dijo mira gracias a ti escuché y se amplía un tema y si te dais cuenta si hablamos de música casi toda la música de ahora le meten un sample ochentero te has dado cuenta como que le meten algo le meten algo y me he dado cuenta que me da risa que yo cuando vienen acá a casa mis sobrinos yo coloco un tema y me dicen oye este no sé por decirte un nombre por decirte un nombre este es BTS y yo los quedo mirando oye a dónde cabrón chico vente para acá mira te voy a mostrar el original esto es uy tenís toda la razón yo no tenía igual hizo un disco completo que se llama Future Nostalgia exacto justamente de puros pedacitos de puros claro exacto claro exactamente pero bueno bueno uno se empieza a playar y trata de pero la pregunta es Cristian para hacer la cortita y para que todos los demás participen ¿qué opináis? yo sé que a lo mejor a veces andáis un poquito más de las reediciones en vinilo ¿sabéis por qué? porque me causa una sensación de que siempre pelean yo soy coleccionista y yo trato de buscar el el ¿cómo se llama? el de la época claro ojalá sea mira los coleccionistas van a entender ojalá sea la primera edición ¿ah? toda esa cuestión país de origen país de origen no que no esta cuestión no es de Canadá no que la pasta de la que es de Canadá bueno yo me voy por el oído ¿ah? yo me voy por el oído trato de buscar el ¿cómo se llama? el de la época pero de repente hay unas cuestiones que por una cuestión de tiraje que a lo mejor en su tiempo no hicieron mucho y disco o algún maxi single que no que no que no que que fue como te dices tuvo de repente que poco tiraje entonces por lo tanto son más escasos y al ser más escasos los precios se elevan pero maravillosamente maravillosamente para arriba de repente sacan estos ¿cómo se llaman estos? recordad store o lo estoy diciendo al revés que de repente sacan los estos ¿cómo se llama esto? los reeditan y me da risa porque yo digo uy apareció este que bueno porque mira sale tanta plata y yo lo adquiero bonito todo el asunto y y y como que te miran sobre el hombro pucha yo digo pero ¿cómo digo yo? ¿cómo tanto el hombro? yo soy súper bajo perfil yo tengo mi colección tengo mis cuestioncitas ahí pero siempre están los no sé los coleccionistas yo no sé a lo mejor las personas con las que me rodeo que no es mucha siempre te como que te miran así como sí claro ah no pero reedición pero de repente no sé si te ha pasado Cristian que de repente las reediciones de repente se escuchan puede ser un poquito mejor a la a la a la son contadas con las manos debo ser sincero no son no son de diez tres son las mejor que la original exactamente exactamente entonces Cristian la pregunta es esa ¿qué opinas ahí de las reediciones? y si tú y quiero que quiero que te sincerí tú tú soy de los que como que mirar en men así o decir oye no no hay como tener la original yo sé que como coleccionista pero yo quiero quiero ampliar esta cuestión como porque esto es música y y y como decía por ahí otro otro otra otra persona ahí decía pucha que rico sentarse escuchar con la cara de la abierta se guía full sentarse y yo de verdad yo debo parecer como el como el perrito del de la RCA Víctor me coloco al lado a mirar ahí el el vinilo como da vuelta y esto lo estoy haciendo ¿cierto? y como que mirar el surco y veis que ahí y tú ves ves en forma análoga veis que viene el bajo veis que viene el agudo se nota el surco se nota el surquito ¿cierto? entonces eh eh yo soy de eso de 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 que el arte de que de que la carátula se vea eh que que sea bonito y empezar a leer atrás empezar a leer el caratulín y te ponía a ver mira mira quién produjo este uy y este yo he visto este nombre en otro vinilo uy y los discos se parecen ah el mismo productor ah y ahí empezáis como a yo esa cuestión yo la gozo pero de de principio a fin soy soy así no soy purista no soy purista como otro pero trato de buscar obviamente si tengo el poder adquisitivo si tengo yo te voy a contar yo te voy a contar entonces quiero saber cómo 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 veis tú esta cuestión de las revisiones eh qué te parece esta cuestión esta sequía que hubo de de vinilo en los años por ahí noventa y cinco que ahora se están reeditando que nunca habían sido eh eh editados eso y saludarlo a todos disculpen que me hayan extendido porque usted me apasiona es muy bonito saludarte Cristian eh y y muy bonito lo que estáis haciendo y ojalá que los proyectos de de que que tengáis para adelante tiren para arriba mi nombre es Álvaro desde Santiago Chile saludo chiquita recuérdate ahí nomás para contestarte eh si no si me quedo por suerte los proyectos están viendo así justamente esta semana y la semana pasada han sido semanas de mucha luz así que yo creo que la cosa va va bien y son varias cosas las que estamos hablando eh con respecto a las revisiones ¿sabes lo que me pasa a mí? eh encuentro que se han aprovechado las compañías disqueras de la gente de este boom del vinilo eh y han hecho un gran negociado con todo esto de de sacar nuevos discos y relanzar álbumes clásicos porque como el 80% del coleccionista de vinilo no tiene acceso a un gran sistema de sonido sino que está en el desde o cosas más bien término medio eh eh nadie o muy pocos te van a ir a reclamar y decirte oye pero esta revisión vale callán ¿cachá? entonces había un gran aprovechamiento por parte de las compañías disqueras en un momento de reeditar yo lo que te decía hace un rato 7 de cada 10 revisiones suenan muy mal porque yo te aseguraría que 7 de cada 10 y capaz que me quedo corto eh están hechas de digital porque muy muy pocos álbumes tienen guardadas sus cintas generalmente los discos más emblemáticos tienen guardadas sus cintas los estudios porque porque una compañía disquera pequeña de eh de Manchester va a guardar la cinta de un grupo que tuvo un éxito un único éxito menor en fin hay hay mucho para decir sobre eso entonces hay mucho de revisiones que están hechas de digital eh y dejan mucho que desear en el sonido en la producción en la impresión tú te das cuenta que veis la carátula y es como un sí eso sí apixelada sí aún así yo no soy enemigo de las revisiones yo tengo harta reedición y tengo tengo discos en subedición original y tengo el mismo disco en reedición porque 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 también uno nunca sabe yo con solo ver la reedición no tengo como saber si ese disco suena bien o mal la única opción que tengo la única forma que tengo de saberlo es ponerlo poner la tornabez y poner la gusca arriba hacer la comparación hacer la comparación entonces cuando los discos me gustan mucho eh sí compro reediciones eh si son discos que no me interesan tanto la verdad que no porque como te decía lo más probable es que es que no valga la pena eh y como y como la mayoría del público es más bien eh no es tan educado en 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 el cómo en la forma en el cómo debe sonar algo eh a muchos les meten gato con liebre y terminas comprando te discos que de verdad son un desastre pero no por eso voy a encontrar que una persona que compra revisión o record store deck yo también compro cuando veo algo que me gusta o sea yo tengo ajá mira un ejemplo tengo take on me creo que lo debo tener en 15 vienen los distintos pero hubo un record store deck que salió take on me que era un picture disc que yo sé que los picture discs suenan horribles después de la quinta pasada pero lo compré porque porque eso es coleccionismo eso es coleccionismo netamente es una cuestión de coleccionismo pero no lo compré porque porque dijera ah este disco va a sonar increíble yo sabía lo que también tenía que saber pero te pasa te pasa eh Cristian que tú tenés bueno no tení un disco y aparece la revisión la tení ya la compré porque para tenerla y de repente te aparece el original por ahí y lo adquieres y te quedás ahí con la cierto pasa eso por coleccionismo por coleccionismo cuando salieron todas las revisiones de SOA yo ya tenía todos los discos de SOA argentinos ya me los compré me quedé con todas las revisiones porque ya porque eran bonitas porque había pero hoy día yo escucho una revisión de esos discos de SOA y luego voy y pongo el disco argentino el argentino patada en la raja pero así monumental de un buque la diferencia es que de verdad cuando uno lo cuenta es como ¿tanto? sí sí es verdad es verdad yo mira yo me desayuné disculpe que me tome estos minutos pero yo me desayuné con el de con el de los prisioneros tú sabés que salió ahora por cierto bueno ya hay cuatro ya hay cuatro yo yo tengo tres que es de la edición treinta y cinco veinticinco y ahora que salió el otro y yo tengo los tres lamentablemente no tengo el original y tú sabés que esa cuestión es media difícil y los que están están pero carreteados porque los tocaron mucho y debo decir que el último que hicieron yo creo que creo que se escucha mejor que el de los que los dos anteriores que el del veinticinco el que más me gusta fíjate es el de Chilevisión el de los treinta te gusta el ah el de los treinta y cinco te gusta ese sí porque hicieron una cosa ahí lo que pasa es que está esta idea también de que un disco suena bien cuando suena fuerte entonces lo que han hecho que los masterizan fuerte cosa que tú no tengas que darle mucho volumen ese de los treinta está masterizado más debajito de los treinta eso pero tiene dinámica o sea tiene no es así claro tan satura y claro esto es cuando la música baja la música baja y cuando hay más volumen pero tiene más es más rico a esa prueba de comparación pero tiene un poquito más peso sí tiene un poquito más peso ya chiquillos denle nomás yo no quiero quiero monopilizar así que un gusto un gusto oye pero gracias por la pregunta que tiene que ver con esto sí sí y yo quería orientarla por allá incluso estuve preparando en la tarde a Cristian a Cristian para ese lado también o para el audio hay mucho hay mucho hay mucho que preguntar chiquillos ya denle nomás denle nomás muchas gracias gracias Álvaro Cristian ¿qué opinas de las reediciones de Plaza Independencia? lo decía un ratito están súper bien ahora se nota que están hechas de digital pero la impresión la impresión digo de las portadas de los inserts son notables muy bien hechas he comprado algunas yo de esas he comprado Peugeot Boys he comprado Madonna pero fíjate que suenan bien pero no suenan mejor que el compacto no porque esta idea de que cualquier cosa en vinilo es increíble no hay discos de vinilo que suenan mal porque hay grabaciones malas y masters malos piensa que cada edición fue hecha de un máster distinto entonces la edición francesa nunca va a sonar igual a la edición americana en fin a todas porque de todas es un máster distinto entonces sí suenan bien o sea pasan la prueba pasan la prueba hola Pablo ¿quién está ahí? no sé quién está Pablo ¿quién va a hacer la pregunta? yo Pablo Pablo hola hola oye bueno te felicito por tu por tu canal mira te contaré que fuiste gran influencia porque me armé de mi tornamesa ¿cachai? y y tengo una Payner A105 no sé la ¿cachai? es una Payner de receiver la súper antigua ¿cachai? que mi hermano me la regaló y puta bacampo ¿cachai? con eso yo giro los discos todo el tema lo otro es que me voló la cabeza los dos programas que hiciste de con Can ¿ya? y de Cos and Effect las cagó las cagaron las cagaron fueron súper buenos súper buenos y te quería hacer un puta básicamente dos preguntas así súper simple ¿por qué tampoco o no se ha dado el tema de The Cure? o sea porque lo tiraste The Cure en Boys Don't Cry hiciste un Boys Don't Cry creo que era una edición argentina es el segundo capítulo en la historia del canal claro entonces descrito 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 y espero un Yo Slice Heaven ¿cachai? de hecho te voy a gustar el virilo ¿cachai? soy fanático de que iría en absoluto ¿cachai? entonces tengo a The Cure en la lista de hecho hace poquito iba a hacer un capítulo pero siempre salta algo siempre salta algo siempre pasa algo cuando voy a sacar a The Cure y se murió no sé qué y está este otro y no sé en fin entonces ha ido quedando ahí pero viene un otro capítulo de The Cure primero porque se lo merece y porque tiene una cantidad de canciones y porque ese capítulo de The Cure que hicimos al principio es de los primeros capítulos entonces hay muy poca info pues casi vamos a escuchar la canción así que no haremos un capítulo que está pendiente y además lo que me extraña es que no sale un Beach Boys sí lo que pasa es que si uno se pone a preguntar ¿por qué no sale este? este hay una larga lista de artistas que no están ¿por qué no sale Beatles? ¿por qué no sale no sé Starship? ¿por qué no sé? podría nombrar 57 y la respuesta es simple porque hay dos capítulos por semana nomás vale vale si hubiera si hubiera siete capítulos por semana te aseguro que hubiéramos avanzado mucho más pero piensa que era un capítulo por semana y hace poco por la pandemia ya hay dos pero nos da la nos da la vida para escuchar toda la música además ¿quién decide? los de los de los de los de es más importante Beach Boys o más importante oye es que a mí me gusta no sé Ross Tuber sí ahora lo que pasa es que The Cure es tan tan espectacular al menos para mí que soy de Quirena que es como oh solamente está Boys Don't Cry entonces sí lo que pasa es que cada uno lo que nos pasa a todos como ser humanos es que uno siempre habla desde lo que a uno le gusta entonces claro cuando tocamos a Thompson Twins el fin de semana más de algún fanático Thompson Twins tiene que haberse cortado cabezazos contra el muro y ese flaquito fue feliz ¿cachai? entonces bueno ya le tocará al resto de todas maneras igual felicitarte por el programa y por la buena onda y por todos los consejos que realizas y además escucha con Khan y especialmente con Son Afe no los cachaba muy bien y volaron la duración espectacular así que felicitaciones gracias nos vemos chau hay que hacer una votación para un tercer programa los días martes pero ya pero tengo tengo vida cabros tengo una familia bueno Christian vuelvo 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 a la radio abierta el 2 de agosto entonces me va a caer menos tiempo todavía pero pero no voy a decaer vamos a seguir adelante vamos arriba vamos ¿quién sigue? Christian Christian Héctor tengo a Héctor en pantalla Héctor hola Christian ¿cómo estáis? ¿quién? ¿de dónde? de acá de Covebo hola hola Héctor cuéntame bueno aquí te felicito por el programa me entretiene mucho siempre te sigo las dos veces a la semana la pregunta mía es la siguiente yo colecciono tres formatos CD cassette y vinilo ajá de un solo artista o sea por ejemplo un artista que tiene los tres formatos mi pregunta es aparte de ese ¿qué otro formato que sea más o menos accesible que sea conseguible se puede se puede conseguir por ejemplo tengo CD cassette y vinilo en esos tres formatos es básico ya te podría meter en el mundo el mini disc o de la cinta reel o del láser dice en fin o del VHS hay harto material también pero eso es más difícil de conseguir claro lo que pasa es que ahí está el coleccionismo en conseguir cosas que son inconseguibles ¿cachai? pero yo con esos tres formatos cassette CD y vinilo yo creo que uno está ya claro pero hay más hay más cosas para juntar ya y lo otro es que ¿por qué es tan difícil conseguir por ejemplo Causing the Fed o Causing the Noob los temas de más o menos de esa camouflage es difícil piensa que son 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 grupos que para nosotros son famosos pero pero que si uno compara You Think You Know Her de Causing the Fed versus Strange Love de Pechumau no hay comparación Strange Love vendió 8 millones de copias y Causing the Fed vendió 500 mil lo que te quiero decir es que hay 500 mil discos disponibles de Causing the Fed versus 8 millones disponibles de Strange Love conseguir es más difícil porque los que lo tienen no se van a deshacer de ello en fin es como tratar de conseguirse una copia de Thriller se vendieron 85 millones de copias en el mundo lo más probable que encuentres muchas porque hay muchas dando vueltas pero básicamente por eso hay discos que se vuelven inconceguibles o más difíciles muchas gracias Cristian te felicito y sigues la misma buena onda ya Héctor un abrazo cuídate vale gracias igual chao oigan tengo manitos levantadas aquí pero no sé como la mano la mano Cristian Daniel por acá ah Daniel ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿bien y tú? bien 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 mira en primer lugar disculpadme porque me estoy conectando bastante tarde es el único inconveniente así que no sé de qué me perdí pero va a quedar aquí vamos a subirlo mañana yo creo que usted vive ya no pero de todas maneras si lo que te quiero preguntar ya lo habían tocado me avisa vale vale bueno en primer lugar felicitarte y agradecerte por la labor que hace la inmensa labor que hay detrás de tanto el canal como de la radio también y bueno de tantas otras cosas que hace las fiestas cuando estábamos ante la pandemia y las fiestas también que es claro y las fiestas que ha hecho durante la pandemia que vaya que han salvado sí tenemos un alzado que bueno me hiciste acordar sí lo tengo pendiente voy a estar pero déjame contar ya que me tocáis el tema para decirle a todos que han estado ahí que este sábado tenemos nueva edición he estado en pandemia haciendo fiesta vía streaming y este sábado tenemos otra ahí a las 10 de la noche los tickets valen solo 4 lucitas lo que en dólares son 7 dólares y se y compran su ticket ahí en Passline y se conectan a la transmisión en vivo tocando video ustedes pueden mandar fotos hay un chat interactivo pedir canciones en fin es muy muy entretenido ya hemos hecho yo calculo que unas 15 fiestas ya lo que va de pandemia y un exitazo así que si quieren conectarse muchos me preguntan así como ya pero pone música bueno esa es la instancia para que vengan a escuchar música un rato así que dicho eso Daniel te escucho no eso bueno y aprovechar de comentarte que este fin de semana va a estar en Quillón como generalmente me arranco todo el fin de semana yo soy talcahuano a una hora aproximadamente en Quillón así que allá voy a estar tú en Quillón haciendo una tocata en la plaza hace como un poquito desde el final de la pandemia yo no pude ir pero mis papás estuvieron y me comentan yo les he comentado del tema bueno hemos estado en varias veces en las fiestas tuyas de sorpresa le ha tocado cumpleaños mi señora año nuevo cumpleaños mi mamá y siempre le tengo sorpresa a las fiestas así que hay provecho de mandar unos saluditos y todo y ahí mi mamá me dice siempre ah él estuvo acá en la plaza así lo vimos y tiene buenos recuerdos fue bonito eso sí Cristian mira yo quería preguntarte y como te digo disculpa si es que ya lo preguntaron pero quería irme más por el tema de la radio tengo harta curiosidad en saber qué software usas para administrar y reproducir la playlist de la radio en general sé que nos puedes contar un poco del trabajo que hay detrás porque me imagino que no están las 24 horas pegados a la radio pero sí el otro día me pareció un detalle que me pareció curioso pues yo generalmente la estoy escuchando mientras trabajo acá en la casa y justo estaba tocando un tema no me acuerdo si era simple reggaeton bueno en fin da lo mismo y después de ese tema venía este programa que tienes tú el vivo donde anunciaba un tema en vivo y era el mismo artista se repetía curiosamente y lo mataste de golpe entonces yo dije no creo que Cristian esté todo el día y las 24 horas y justo lo cortó para que no se repitiera me causó curiosidad entonces en general que nos cuente un poquito cómo funciona la radio o cómo es el tema detrás de la radio la radio bueno yo he hecho radio desde que tengo 14 años es el medio que yo más quiero así que básicamente lo que lo que quise hacer ahí era yo había estado trabajando muchos tiempos haciendo la radio de otros en el fondo iba a poner al aire la radio que otro había pensado y sentía que en algún minuto tenía que hacer una radio que pensaba por mí digamos como yo quería hacerme por eso nace la retro y claro estoy las mañanas generalmente estoy pero está automatizada funciona funciona automáticamente trabajo con una compañía inglesa que te da el servicio de transmisión entonces todo está alojado en servidores allá podría haber un hecatombe en Chile y la radio va a estar siempre siempre al aire en ese sentido súper seguro y todo se maneja con software en línea ellos te proveen el software y tú desde tu teléfono o desde mi computador el trabajo del computador tienes el control total programático de saltar tracks de poner tracks de subir tracks en fin todo lo maneja todo es en línea a diferencia de otras radio blancas que funcionan con un computador que está puesto en un lugar y que está conectado a una que se corta la luz y se cae a ese computador y se cae a la radio no esto como es todo en la nube está ahí siempre siempre entonces no hay peligro de que si se me perdió el disco duro con los teos no tengo idea estoy inventando pero no eso está ahí allá arriba y así funciona así como en términos en términos generales y lo que viene ahora viene un upgrade con la retro apareció un alguien interesado en ser parte del proyecto así que estamos generando una se está sumando un socio un socio que compró una participación importante y eso va a significar estudios seguramente vamos a hacer programa yo tengo la idea de hacer un canal TV la retro en fin entonces este es el comienzo de una cosa bien más grande así que no tenemos para rato tenemos para rato así que todos los fans que yo sé callar toda la gente que escucha la radio la radio la escuchan 350 mil personas mensuales mucha gente entonces nada partió como un gusto pero hoy día ya es una cosa que va a largo plazo además que se van a abrir las concesiones digitales mi meta es que la retro sea una radio de aire de libre acceso no solamente digital genial gracias Cristian y como te digo felicidades gracias a ti también por el aporte que también Daniel nos ha aportado con algunos mix los fines de semana hay mucha gente que todavía no conoce la retro y los fines de semana viernes y sábado tenemos un programa que se llama Retro Mix que es el clásico programa discotequero de las radios pero a diferencia del resto de las radios que aquí lo hacen ustedes entonces la propia gente auditora nos manda su set de DJ y salen al aire lo que es muy bonito porque tocamos set de gente de Chile de Argentina de Suiza de Rusia de Alemania de España de todos lados donde escuchan la radio gente que ha querido participar y mandar su set así que si alguien se anima seguimos con eso de hecho por ahí tengo algunos mix ya en proceso a punto de terminar así que yo creo que los voy a mandar luego super gracias Cristian gracias por la buena onda por la buena onda principalmente o sea genial la buena onda así que eso se agradece a todo Cristian un abrazo nos vemos chau chau estoy como colorado eso soy yo el vino parece y a quien está ahí acá Fernando Fernando yo estoy en Argentina Cristian perfecto en que parte de Argentina y cerquita de donde nació Ricardo Montanero estoy en Avellaneda no estás con cámara Fernando ¿no? no creo que no no sé yo soy ciego así que no en la esquina izquierda abajo dice como hay una camarita voy a activar la cámara no porque soy ciego no puedo activarla ah perfecto bueno pero te escucho Fernando muy bien buenísimo pensé que estaba acompañado Fernando con alguien que no quiere salir con la no 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 pasa que yo soy ciego del año 2013 que es ciego Fernando cuéntame ¿en qué te puedo contestar? ¿qué te puedo ayudar? en primer lugar te quería hacer consultas con respecto a las bandejas que vos utilizás a la hora de hacer shows no para escuchar en tu casa porque sé que las que utilizás en tu casa son puntualmente de digamos high-end ¿no? sí las técnicas que son las que uso para el canal son hi-fi más bien tengo otra acá no sé si se ve atrás que está en mi sistema el otro sistema igual yo no veo no te olvides eso pero te cuento que acá atrás tengo un sistema que es high-end y toco con otro sistema que es lo conté hace un rato toco video entonces uso controlador yo no ando con bandejas hace mucho tiempo eso lo dejé hace un largo rato ajá disculpa que interrumpa sí ¿puedes dar algún detalle de agujas buenas para tornamesas? o explicarnos un poco cómo sí pero espérame que estaba con otra persona antes con la que estaba conversando ya estoy no sé si te contesté la pregunta o tienen alguna duda tengo dudas con respecto a lo que es el mito porque yo quiero comprar una Payer pero me dijeron que la PLX 500 es muy buena sí es un buen equipo lo que pasa es que hay una gama en ese rango de precio que son más bien parecidas lo que yo decía hace un rato que desde ese rango son buenos equipos como para partir como para tener un buen sistema en tu casa siempre y cuando le pongas una aguja decente una cápsula decente y lo recomendable es siempre tener cierta línea homogénea nada saco yo de tener parlantes de 10 mil dólares y mi tornamesa me costó no sé 500 dólares y al revés nada gano con tener una tornamesa de 10 mil dólares y se le puso una aguja que me costó 50 dólares y así todo tiene que ser tiene que tener una línea cierta lógica pero esa Pioneer perfecta yo quería comparar la Pioneer con la Audio Técnica ATLP 120 ¿cuál sería mejor? la Pioneer la Audio Técnica muy bien pero es con correa no, no, no con correa no me gustan y tiene un problema con el anti-skating no funciona el de la Audio Técnica y vos uno lo puede regular pero uno mueve para arriba y para abajo y no hace nada y lo último que te consulto Cristian contame ¿alguna vez en algún evento perdiste vinilo? ¿te robaron algún vinilo? ¿tuviste algún percance alguna anécdota que nos puedas contar a todos? siempre siempre o sea no siempre pero más de alguna vez a todos los que somos DJ no ha pasado que no ha perdido algo en la época que cantaba yo con CD es mucho más fácil meterse un CD debajo del pantalón que un vinilo que es más grande pero 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 sí siempre siempre ¿tenés alguna para contarnos así que que te haya pasado a todos en general? no con vinilo necesariamente pero yo cuando empecé a tocar música con video era una cosa bien no había en Chile todavía yo fui el primero y básicamente ¿por qué fui el primero? porque no porque yo sea particular venga a otro planeta sino que cuando aparece la tecnología para tocar con video yo ya tenía guardados por una cosa mía de nerd tenía guardados cientos y cientos de videos respaldados en VHS en DVD en fin entonces cuando aparece la tecnología yo a la semana estaba armado con un set de 500 videos invento entonces en una época andaba con todavía lo hago con un disco duro externo no tengo no sé 6.000 videos y alguna vez se me quedó pero de borracho nomás así como de lanzado se me quedó el disco duro en la discoteca y me di cuenta como a las 6 de la mañana y cuando llamé no me contestaron finalmente recuperé mi disco duro a las 6 de la tarde del día siguiente y ese disco duro fue profanado por todos los que tuvieron acceso a él y toda la lista de cosas exclusivas que yo tenía comenzaron a esparcirse y hasta el día de hoy yo veo videos en YouTube que tienen una marquita que es mía porque una gota de agua que le pusiste ¿no? que se le dice sí porque perdí el disco pero me pasó por lanzado y lo último ¿alguna vez viniste a pasar música a un evento en Argentina? no estuve a punto un par de veces un par de veces me llamaron tuvimos ciertos acercamientos pero siempre pasaba algo o terremoteaba en Chile o no sé qué no recuerdo bien pero algo pasó la segunda vez que iba a ir así que no no estaba en Argentina estaba en Colombia estaba en Perú estaba en varios países pero en Argentina no feliz buenísimo bueno Cristian gracias abrazo gracias chau hola chico hola chico Naki veo a Naki pero no te voy a ir hola 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 una mujer por fin en este canal hola Cris no tú no ella hola 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 ¿cómo estás? ¿cómo estás Cris? un gusto poder hablar con vos bueno soy de acá de Buenos Aires Argentina soy operadora justo estabas hablando de lo que era la radio empecé con la radio Horizonte que es la radio que vino de Chile sí sí y bueno estuve ahí y la verdad yo ya venía con muchas cosas de chiquita de Horizonte y bueno cumplí mi sueño de trabajar ahí qué bueno y bueno por eso me copé mucho con estos estos videos que vos hiciste sobre la música de Juerká de Sandra y de todas esas bandas de Alphaville y todo y bueno como yo tengo doble ciudadanía soy hija de chilenos suelo ir seguido a Chile lamentablemente por esta pandemia y todo no pude ir pero en el 2017 tuvimos tuvimos la oportunidad de ir y queríamos ir a tu disquería ah perfecto pero la disquería cerró en febrero del 2016 claro y ahí quedó que mi pregunta es no sé por qué por qué decidiste que cerrar o no sé hubo un inconveniente porque nosotros desde que lo veíamos desde hace muchos años era la publicidad la disquería y la verdad que teníamos un sueño de poder conocerte en persona y conocer tu disquería y comprar tus discos y comprar tus discos pero esa data de que tu disquería no estaba no lo sabíamos por eso empezamos a buscar nos hospedamos ahí en Providencia las dos veces 2017-2018 y nunca te pudimos ubicar claro al igual que usted mucha gente llegó sobre todo al extranjero la disquería cuando existía y cerró en febrero del 2016 básicamente por varios factores primero porque es súper difícil emprender yo no sé si alguien de los que está aquí alguna vez ha hecho un emprendimiento y ha tenido gente a su cargo a la que hay que pagarle sueldo y todo y es un compromiso súper grande que hay que hacer entonces lo que hacíamos nosotros era que teníamos tres empleados pagábamos arriendo que no era barato había que pagar internet luz IVA en fin un montón de gastos asociados que tiene el tener un emprendimiento y lo que pasó es que empezó a aparecer hoy día está lleno 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 de vendedores de discos en línea a través de Facebook y de páginas que no pagaban empleados que no pagaban IVA que no daban boleta que era un señor solo que vendía discos y iba a irle al correo y lo enviaba entonces se transformó se volvió muy difícil competir porque claro yo traía mucho de afuera importaba muchas cosas sobre todo discos usados pero había muchas cosas que se compraba en Chile entonces el señor que no daba boleta y que no tenía empleado y que vendía de su casa le iba a comprar al mismo señor que le compraba yo pero si él compraba en 10 podía vender en 12 mientras que yo tenía que vender ese disco en 18 porque había costos que pude te fijas entonces finalmente ya no fue viable por mucho amor que yo tenía y por muchas ganas que tenía de seguir adelante y por muy bonito que haya sido todo no se podía porque primero mi gente y habían tres empleados que tenían su sueldo y que lo recibían a tiempo pero en algún minuto se hizo insostenible entonces cerramos en febrero del 2016 qué pena qué lástima si no te hubiéramos conocido en persona bueno pero más pronto que tarde quién sabe bueno un abrazo gracias Cristian un abrazo nos vemos chau hola Cristian hola hola veo a Carlos y escucho a una mujer también sí soy yo Karen Karen ahí Karen ¿cómo estás? hola hola Cristian ¿y tú? primero las mujeres no es necesario muchas gracias pero lo agradezco la verdad es que agradezco mucho este espacio soy muy nueva siguiendo tu tu canal de YouTube probablemente tengo mucha menos edad que todos ustedes aquí en este en este espacio me acaban de decir viejos cabros lo siento pero soy una nacida a mediados de los 90 la verdad así que yo soy como una de cierta forma una hija de la herencia o una receptora de la herencia ochentera mi madre y mi padre han sido los que han hecho perdurar esto y crearme en mí el gusto y también el hábito de escuchar la radio por ejemplo obviamente con mucha música ochentera setentera noventera perdona que yo creo que no ha pasado muchos de los que están aquí es como seguir con esta herencia muchos han ganado y tomado amor por la música por lo que había en su casa cuando era en mi casa tenía mucha música yo creo que no era la única sí la verdad es que bueno ha sido una cultura muy de familia también lo he ido pudiendo encontrar como en varias gente al menos de mi generación y la verdad es que mi pregunta o lo que mi comentario más va hacia hacia eso porque finalmente mucha de la gente de mi generación escucha mucho reggaetón trap etcétera y son otros los estilos que que se van buscando que la verdad es que la música ochentera no se encuentra al menos yo a veces me siento un poco desadaptada creo que te creo que te corté el micrófono perdona o se cortó se puede activar de nuevo ahí sí ¿me escucho? sí te escucho súper y eso mi comentario va un poco en el que muchas veces me siento un poco desadaptada en el escuchar música en compartir música porque esto no es algo que se va replicando en mi generación y no llega mucho a mi generación de hecho yo creo que se queda mucho en la generación más de los 30 en este momento de gente que tiene como 30 años aproximadamente pero ya los que tenemos 20 o lo mucho menos esto ya no no está llegando por ejemplo son muy pocas las personas por ejemplo de mi generación que escuchan o disfrutan de la música de los 80 o que se interesan en conocer más allá de hecho desde ahí yo también agradezco mucho como tú armas tu canal y los videos me encanta escuchar las historias contextualizar un poco y no quedarme solo con las historias de mis papás sino que conocer más y aprender mucho más de la historia de la música que es algo que personalmente me interesa mucho pero mi pregunta va a si es que hay o has pensado en algún momento en buscar opciones de ampliar el público también en términos como musical ¿es tú? sí voy a más a público también más joven si es que has buscado utilizar nuevas plataformas que quizá puedan estar utilizando gente más joven por ejemplo TikTok más Instagram llegando mucho más en eso mis redes sociales de Instagram y Twitter funcionan súper hay mucha gente que sigue estoy haciendo harto reel en Instagram ahora también sí la uso de cierta forma a veces con contenidos relacionados a la música estoy haciendo ahora en reel de Instagram como el tema original versus la copia como canciones robadas inspiradas plagiadas estoy haciendo harto de eso así que sí ocupo esas redes ahora yo creo que por selección natural este canal se ha transformado en un canal más bien de gente de los 90 y los 80 en este canal hay cosas nuevas hay un capítulo de Skrillex hay un capítulo de Ramstein en fin podría nombrarte no sé 20 capítulos de cosas que son más más nuevas Miguel si puedes silenciar tu micrófono porque estoy escuchando no sé qué en la radio mientras y cada vez que toco algo nuevo yo me doy cuenta porque yo veo los comentarios y veo los me gustas y tienes menos me gustas y vistas las cosas más nuevas incluso de los 90 a veces 98 2000 entonces uno va en el fondo siguiendo un poco lo que hemos venido haciendo y además que lo que yo hago los días domingos que tengo canciones que la gente pide y yo te diría que el 99.9% de lo que piden también en la misma onda entonces es como ir y venir es como un círculo vicioso pero sí trato de pronto de poner cosas nuevas y cosas que me gustan a mí hace poco toqué a Tracy Thorne o lo último de Alison Moy cosas nuevas también pero fíjate que no funciona tanto como que parece que las disfruto yo más que claro es que igual el público está definido también ahora ponte tú una cosa que yo no haría o sea si mañana sale un vinilo de J Balvin o sea no lo tocaría no nomás porque no me guste sino porque encontraría que eso de verdad y hasta si fuera de o sea piensa que aquí cuando yo toco cosas pop lo que pasó con New Kids on the Block mucha gente escribió que este canal era lo peor que había montado la decadencia entonces imagínate si yo tocara o sea tengo muchas ganas de hacer Baby One More Time de Britney Spears y digo puta pero bueno ya y ya no sé siempre lo paso ya después o tengo muchas ganas de hacer Take That con Back For Good no sé pero pero no sé el público es difícil a veces chicos ya habías hecho un capítulo de los New Kids con la versión 12 pulgadas en CD ese sigue estando o se borró no lo saqué hace tiempo te puedo confiar que te robé el tema el único capítulo que yo hice en el canal que tenía marcas me lo robé para mí para mí me lo robé bueno me odiaron cuando hice eso porque claro cuando yo hice ese capítulo ese single era inconsequible yo me de verdad me había pasado los últimos 15 años de mi día de darme a conseguir una copia pero bueno a lo mejor hacemos uno más adelante Karen no sé si te contesté o si quieres algo más que te pueda contestar muchas gracias Cristian muchas gracias agradecerte también el espacio de Maxi Vinil flipo muchas veces con los videos con las canciones con las historias estoy también introduciéndome más en mejorar la calidad del sonido y también llegué por eso a Maxi Vinil buscando una mejor calidad en sonido al menos digital ya que yo no tengo formatos físicos por ejemplo vinilos ni nada sino que estoy aprovechando al máximo muchas plataformas como son Spotify no sino que Tidal Cubus que no hay que tener lo mío al digital porque este publiquillo también a veces es muy ingrupido porque no porque es digital si el digital tiene sus limitaciones ya las conocemos las podemos discutir más profundamente versus pero no necesariamente porque algo esté grabado en vinilo va a sonar mejor hay muchas cosas que sonan mucho mejor en digital que en vinilo si de hecho no sé el disco de Adel el 21 yo pongo el vinilo y luego pongo el compacto y es otra cosa y así así hay muchas cosas que no hay que tener lo mío al digital si de hecho yo por ejemplo uso dispositivos unos DAC para poder transformar también un poco mejor y tener una mejor calidad de audio en lo que es lo digital analógico por ejemplo el cielo es el límite uno nunca termina de poner y comprar cositas y si vendo mi audífono me compro los mejores y así nos hemos pasado la vida todos créeme que yo también tuve una radio caseta en mi casa Aigua con un parlante y luego tuve un equipo Aigua y luego tuve un equipo Sony y así hemos sido todos pasando por eso que también es fascinante que también es fascinante dale nos vemos hola 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 ¿me vas a preguntar algo Meni? si ya pero no me veo bueno si Meni te escucho ah estoy desde México ¿desde México? ¿de qué parte de México? de Ciudad Juárez en Chihuahua ¿cómo anda todo por allá? muy bien muy bien qué bueno qué bueno bienvenido pues soy un fanático de tu canal acá casi nadie lo sigue ni platico de él y pues no me toman como loco pero fíjate que hay mucha gente en México que escribe mucha gente este me no sé si tienes un problema con tu micrófono Meni escucho ruido a ver ¿ahí? ¿se escucha bien? por ahí dame la pregunta y si le dan si yo te contesto desde Q Lazarus desde el de Q Lazarus me quedo impactado de la historia pues nadie platica sobre eso a ver ¿escuchaste? sí te escucho te escucho cortado pero te escucho ¿se escucha bien? ahí ahí sí ah ok ahora te escucho desde el video de Q Lazarus me pareció muy interesante la historia Goodbye Horses sí claro es un capítulo que ya tiene varios años y tiene una fanaticada y parece que es como una especie de canción de culto esa de sí este y de quería preguntarle de la canción esta la de Fiction Factory la de I Still Like Heaven su opinión nada temón de mis temas favoritos de la vida lo que pasa es que como decía hace un rato dos capítulos a la semana es limitante tendría tendría que hacer dos capítulos diarios para hacer 14 temas a la semana y aún así me quedaría corto es imposible este y ya por último ya por último este lo felicito mucho este me encanta su canal mucho 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 el mejor canal que hay de música de vinilos de todo todas las canciones que han salido ahí me encantan su opinión sobre la de la de la nueva la de bueno la que sacó J Balvin este de Metallica la de Whatever I Run que tiene sobre eso vi que hoy día había una polémica ahí por el cover de J Balvin yo siempre he creído que un cover tiene que tomar una canción desarmarla completa y hacer otra cosa o sea si va a hacer una va a agarrar la base de Metallica y cantar encima trap que no digamos pero bueno discusión más larga gracias Mery te mando un abrazo Cristian 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 hola 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 Carlos Huitrago hola que tal chico como estas bien Carlos solo te oigo no te veo listo listo ya estoy aquí desde Cali Colombia desde Paradise como estas bien y tu bien o no bien gracias a Dios aquí terminando el programa y yo voy a conectar para saludar a Cristian un rato agradeciéndote como siempre esos grandes programas por allí me hiciste antojar de parar avión que costó me costó bastante traerlo que temón de verdad y aquí me arriesgué a colocarle una emisora que trabajo acá boom FM de acá en la ciudad de Cali y me atreví a ponerlo y te cuento que me bombardearon a preguntarme por ese disco y todo si por ese para Dios es una locura y yo decía bueno eso se lo debo a Cristian Chico Pérez y a todos se fueron a ver tu programa que hicimos acá en el canal y felices todos aquí contentos y bueno yo siempre conectado muy sorprendido siempre con esos temones y además pues culpándote un poco de que esté mal de dinero por los antojos hay mucha gente que me me manda correo electrónico un poco un poco en broma diciéndome que por mi culpa han entrado en este mundo como sin vuelta atrás y que hay y es caro y por eso hay un montón de memes yo sigo muchas páginas como de audiófiles y que se yo hay un montón de memes de marido escondiéndole a su señora el último disco que se compró o cuánto te costaron los palatos que se yo porque de verdad es un vicio es increíble y no y además porque sobre todo entender la 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 historia como lo cuentas y todo eso pues eso le agrega valor y más interés a todo prácticamente yo los jueves que coincide con el programa pues yo yo estoy ahí con una oreja en el mío y y en el con el tuyo y sacando pues información para Carlos cuéntanos a quien está en el canal que tú haces un programa desde Colombia que es como de Eurodance no es como de es como de pues para que la gente entienda un poco del tema nosotros venimos de las minitecas de los ochentas y hemos retomado esto hace ya más de doce años haciendo programas en radio todo que es como lo que tú haces música retro pero básicamente dance y manejamos lo que funcionaba acá en Colombia que era el Eurobeat el Italo Disco la música disco el High Energy americano y también el Sim Pop que pero de aquí digamos que el Sim Pop parte porque el Sim Pop que hablamos la otra vez de lo que es Chile Argentina pues es un poco más complejo que tiene un poco más conceptual aquí era pues Depeche Mode New Order sí que eran los los conocidos los comerciales pero ya lo que tú presentas es es como ese para nosotros el B-Side que así se llama el programa que es como el Twilight Zone para los colombianos y la verdad es que muchos me han dicho no fantástico esta música y hemos aterrizado todo ese concepto que nos han enseñado acá y ha gustado muchísimo ¿sabes? entonces eso vale y solamente gracias solamente te iba a hacer una pregunta para terminar recuerdo que en el programa hablamos sobre tu proyecto musical y pues estaba pendiente de él sigo pendiente no sé hasta cuando piensas sacarlo o algo así y ya con eso me despido un abrazo a todos en Chile y a todos los que nos acompañan un abrazo gracias Carlos sí bueno conté en un par de capítulos de este canal que yo he hecho música como hobby porque me dediqué a las comunicaciones pero desde que tengo no sé 14, 15 años y los últimos años estoy haciendo este proyecto electrónico que se llama Press y he sacado dos o tres singles y que están ahí que publiqué algunos y claro me preguntaba Carlos ahí por cuándo viene otro y la verdad que claro entre todas las cosas que en el fondo al final te invaden el día hay un montón de ideas sin terminar espero pronto tener otro otro track por ahí para compartir con ustedes 22 con 47 en Chile llevamos 1 hora 47 vamos con alguien más que quiera preguntar muchachos ya se me acaban 40 minutos de Zoom Cristian yo quiero hacer un homenaje ¿quién lleva 40 minutos? yo Cristian ya se me acaba Luigi ok vamos con Luigi bueno Cristian la verdad estoy muy feliz la verdad Cristian yo te sigo desde hace más soy bastante joven disculpa te llevo siguiéndose más de casi 5 años Cristian estoy feliz de verdad conocerte también sé que haces un programa en televisión en Chile también estoy feliz también a vez en cuando te sigo te veo también y nada pues Cristian tenía dos preguntas ¿no? dale dale primero Cristian yo sé que a veces tu canal yo que sigo tu canal me he dado cuenta que es full rock and roll rock and pop también en inglés y en español si alguna vez quizás te puedas no animar a hacer algo bonito hacer como una especie de variación algo tipo no sé cuánto sepa de eso pero de salsa por ejemplo o de una balada tipo José José Camilo Sesto ¿tú crees que sería alguna vez posible eso? sí claro a mí me gusta mucho lo que nosotros llamamos aquí música de radio AM de hecho no sé si ven aquí pero allá atrás yo creo que uno dos tres cuatro es pura música de radio AM Iglesias José José Lucía no sé podría nombrarte un montón de artistas que me gustan mucho y sí lo que pasa es que como te digo van llegando los pedidos la vida te va te va consumiendo y los pedidos van cayendo entonces finalmente van quedando ahí atrás pero cada cierto tiempo hago hay un capítulo de Rafael hay un capítulo de Los Ángeles Negros cada cierto tiempo aparece uno así que así que sí más pronto que tarde seguramente aparecerá otro capítulo tengo varios en carpeta ahí pensado pero lo que decía hace un rato cómo elegir a quién darle darle el privilegio es muy difícil al final es complejo pero sí lo tengo Luigi ahí en carpeta déjame decirte nada más algo más mi capítulo favorito de todo lo que tienes es cuando haces lo de Zod Stereo que también es mi banda favorita de rock me parece que un gran acierto cuando hiciste Corazón de la Tor hiciste uno de tus videos antiguos de hace más o menos siete años es una obra maestra te felicito te hiciste una con ese tema y muy millón de años luz ahí si por algún día puedes hacer otro capítulo de Zod Stereo lo que pasa me piden alto Zodá pero yo creo que el artista que más hay en este canal es Zodá sí debe ser entonces ya a veces digo ya yo creo que ya está bien pero suficiente de Zodá pensando en que justamente aparece gente que me dice y de Cure cuando y de Pitch Boys cuando y Stevie Nicks cuando y en fin entonces es complejo pero sí Luigi te tengo ahí en carpeta ya ok bueno nada con eso nomás me despido no te quiero por el tiempo saludos desde Perú te cuidas mucho Perú también saludos Alfonso hola Cristian gusto saludarte para mí es bien muy contento por estar acá es una bonita instancia de estar en comunidad me parece genial mirar las caras de vernos además porque no podíamos así es y quería destacar algo que haces tú muy bien que es la sección mis canciones y mis canciones en el sentido de de echar a a volar ese conocimiento de tu música que que escuchaste en Valdivia y con eso quiero enganchar con un tema súper interesante porque muchos de nosotros tuvimos nuestra discoteca favorita y escuchamos esos temones filete que no los escuchábamos en las radios habitualmente y que solo solamente los escuchábamos o en esa radio de provincia o en esa discoteca de de la playa y me acuerdo en particular mi experiencia que es en Quintero con la discoteca Waikiki no sé si las he escuchado hablar y bueno quería rendir un homenaje a nuestro DJ que falleció de de COVID Omar de la Jara que era DJ de ese entonces y ahí conocimos todos esos temas filetes que tú en mis canciones los has destacado el tema de Jelly Bean Mexican que habitualmente no era muy muy tocado y bueno hiciste destacar muchísimo de eso y yo creo que hay una oportunidad tremenda de mostrar eso What the Kid Wonder que nos permita conocer esos otros temas que muchas veces por estar en Santiago o estar en provincia no conocíamos sí bueno es la idea a veces a veces le doy una vuelta y digo no será muy egocéntrico como que ya yo mis canciones y yo pero la sección no nace desde ahí porque nace básicamente desde que en pandemia todos estábamos en la casa teníamos un capítulo en la semana y dije bueno sumemos uno más ya estamos todos en la casa necesitamos contenido y fui y quise ir y echarle mano a mi memoria emotiva había muchas canciones que eran de mis favoritas que yo había hecho alguna vez en el canal pero me parecía también porque que de pronto es bueno como decía Serati cuando te regala una canción te está regalando un pedacito de su vida me parecía bonito esto de de pronto abrir espacio y decir muchachos escucharon esta canción que ven en este disco no aquí está wow encuentro que es maravilloso y desde ahí nace esa sección desde el desde el compartir finalmente ¿cachai? y que y que alguien diga oye me perdí esa canción ¿por qué? porque a mí me ha pasado 20 millones de veces que yo descubro canciones que tienen 40 años y digo peón ¿por qué no la escuché hace 20? o hace 30 o hace 35 la he perdido 35 años entonces si de pronto puedo hacer eso y y y he sentido que que mucha gente además lo ha apreciado porque yo leo los comentarios y me agradecen y y descubrí y gracias a ti encontré un mundo en fin entonces parece que es una sección que se va a quedar que bueno que que bueno que bueno que no sentir que uno no está solo uno va aprendiendo y uno va descubriendo nuevos temas y no sé estoy echando a volar un ejemplo nada más por ejemplo Simply Mind nosotros conocemos todos los temas orejas de Simply Mind y hay álbumes que son increíbles que lo escuchábamos en las discotecas y nunca fueron tocados en la radio entonces ese es un descubrimiento tremendo sí bueno tengo todos esos artistas en carpeta cuando pienso porque yo me voy acordando y tengo donde trabajo en mi escritorio tengo una libretita y cuando me salta uno lo anoto en una lista que tengo y la lista de mis canciones como que no tiene fin entonces un día alguien me escribió y me dijo oye pero a ti te gustan todas o sea sí me gustan las de mis canciones por eso están ahí digamos así que yo creo que tenemos para rato con eso y qué bueno que lo disfruten chico a mí me encantó cuando oye Pablo Pablo ya Pablo ya está Pablo de anfitrión ya oye Pablo te entiendo pero para que vayamos vamos a a alguien más que no que no ha hablado Nicolás yo no he hablado hola Cristian hola te escucho Nicolás Nicolás no se fue Nicolás Edson hola Cristian hola Cristian hola qué tal yo estoy Cristian hola de dónde dónde de dónde te conecta desde Cusco desde Cusco Perú perfecto perfecto cuéntame cómo estás Cristian cómo estás bien bien no te veo estoy sin cámara está está malo perfecto qué tal Cristian un gusto un gusto saludarte desde la ciudad de Cusco Machu Picchu conozco muy bonita ciudad claro es bonita agradecerte por todo lo que haces me encanta tu canal ya lo sigo muy bastante tiempo soy muy fanático más del Eurodense más me acerqué de tu canal por eso Bass La Busch Le Clique Doctor Album todo eso pero también un poquito me gustó lo que de hablar de otro tipo de música como la banda rock Rens o de Stedio y demás grupos yo quería preguntarte algo yo entiendo que lo que haces lo haces sin un fin de lucro pero es lo bonito de que compartir compartir con los demás la experiencia de cómo se creó la canción cómo nace cómo fue el proceso y la parte que que lo haces tocar y compartir eso me encanta has pensado cambiar esa parte de tu formato es decir hablar un un inicio de la música cómo se ha creado la canción cómo su proceso cómo fue y dejar un playlist el tema y buscar este internamente una una retribución por el trabajo digamos este un riff más venderlo así aparte más o menos mejor entender te agradezco la 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 pregunta porque como yo le he dicho en varios capítulos este canal no monetiza nada porque youtube funciona de la siguiente forma si tú usas más de 7 segundos de una canción te la reclaman y te la reclaman en qué sentido de que todo lo que publiques con esa canción va a ser monetizado por el dueño de la canción entonces yo puedo hablar media hora de una canción y la canción dura dos minutos pero el contenido y la ganancia de todo ese capítulo de 22 minutos se lo lleva el dueño de la canción por ende comprenderás que de 540 60 y tantos capítulos los 564 son monetizados por por el dueño de la canción entonces no era el primero que me lo propone esto como de ya podrías hacer un video con la intro y otro video con la canción pero hay mucha gente aunque no lo creas una cosa que yo no entiendo pero hay mucha gente que viene y no ve la intro va directamente a la canción se salta se salta cuando uno podría ir a escuchar la canción directamente a youtube y segundo lo que te paga youtube es muy poco piensa que con 10.000 vistas te ganas como 10.000 pesos menos de hecho entonces imagínate si yo hago una canción que en promedio al mes tiene 13.000 vistas de los 13.000 que la mitad vaya a ver solo la canción eso va a dejarme 7.000 no o sea en términos como de porque en el fondo tú lo que tú me estás planteando es buscar una forma para que yo pueda monetizar y no la verdad que no es posible no tiene mucho sentido y además me parecería muy raro que termine el video y que tú tengas que ir a ver otro video para ver la canción no porque la idea genérica de este canal no es ganar plata si yo jamás me voy a hacer rico con Maxi Vinil tampoco fue mi idea nunca porque desde el minuto uno yo sabía que esto era así y que todos los capítulos de Maxi Vinil son monetizados por otra gente yo soy de la idea que eso se debería compartir pero bueno allá YouTube con su con su política por eso abrimos la plataforma de Patreon y que en el fondo es un tema de aporte si el que quiera aportar y el que quiera ayudarnos se le agradece y ha funcionado fíjate por supuesto que uno esperaría siempre más pero bueno entiende también que cada uno tiene sus propias realidades pero dividir los capítulos no 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 porque siento que perdería la esencia de 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 lo que es la del canal no sé imagino que es como iría a ver al cine y ver la mitad después pasarte a la sala al lado ver la segunda mitad es como no 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 pero pero sí ahí está el Patreon así que los que nos quieran ayudar bienvenidos por supuesto claro claro y que cómo lo ves así Maxi Vinil hace unos años cómo lo ves este qué tipo de expansiones que piensas dar me encanta porque el contenido que tú brindas es como como latino es decir es interesante este abrir un poco de teoría después hablar un poco y tocar lo práctico cómo cómo se creció cómo lo ves Maxi Vinil de cada unos años seguirás siendo seguirás en este rubro o qué piensas innovar lo que pasa es que insisto yo esto esto básicamente es por el por el amor que le tengo a la música básicamente mientras yo tenga el tiempo las ganas y pueda lo voy a seguir haciendo así que no 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 veo un un fin cercano de Maxi Vinil en algunos minutos lo pensé dije es que esto esto me consume tiempo también o sea porque la gente ve el producto final y ya que buena onda jurlo juega no discutemos no y veamos el video que hubiera 7 minutos y cortamos y se van pero en el fondo aquí hay un trabajo más de fondo y es que es de largo plazo y claro en algún minuto dije bueno tengo que ocupar mi tiempo también en cosas que produzcan porque yo hago programas para canales regionales grabo para radio tengo mi propia radio tengo otros proyectos entonces también tengo una vida tengo una familia la vida te consume y lo pensé pero 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 nada parece que el amor por la música es más fuerte así que por ahora seguimos no tengo respuesta para más adelante claro y una y una y una y una y una última pregunta este yo soy más digital pero siento que lo análogo es más más este puro lo siento más bonito que nos recomendarías a aquellas personas que recién quieren iniciar en el mundo este físico que 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 tipo de tornameza comportera más o menos así mira si la finalmente la la todo va a depender del presupuesto de cada uno y ahí es súper delicado meterse o recomendar porque porque uno tiene que ser respetuoso del presupuesto del otro yo no puedo decirle mira anda a comprarte una no sé una clear audio ovation que vale 4 millones de pesos o sea no podría entonces finalmente cada uno tiene que dentro de sus posibilidades tratar de en marzo un sistemitar yo creo que si tú te vas a comprar un equipo que vale una tornameza que vale 80 mil pesos que son 100 dólares o 120 dólares yo me aguantaría y y y y trataría de juntar un poquito más de plata hasta una de 300 dólares porque de ahí para arriba ya estás en un mundo que que te permite obtener el desde ¿no? y me parece asequible ¿cachai? entonces ese es mi consejo no 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 volverse loco y comprar cualquier cosa por tener aguantarse un poco y y apuntar ahí a esa gama 200 300 dólares para arriba 300 dólares en una tornamesa 300 dólares en un amplificador y 300 dólares en unos parlantes perfecto de ahí para arriba el el cielo es el límite hay tornamesas de 150 millones de pesos hay agujas de 8 millones de pesos claro pero cuando es que cuando te vuelves melómano ya quieres te encanta a mí me encanta coleccionar pero siento como te decía este creo ya quiero comenzar un poco lo digital este por eso veo es que veo tu canal y dije realmente así tengo una envidia saludable de decir wow que hermosa colección que hermosa colección tiene que variedad de vinilos wow entonces peor me sorprende mira una versión extendida la última que sacó de los new clips de blogs este tonight pues ya dije ¿qué? hay una versión extendida wow pues ya me comencé a indagar ok ya entonces me gustó eso entonces bueno bueno este Cristian gracias espero espero que sigas en esto compartiendo las experiencias que tienes aprendiendo poco a poco es lo bonito yo también yo sigo ya un buen tiempo buen tiempo y me encanta me encanta saludos Cristian saludos del Cusco nos vemos Cristian está ahí bien cada vez te veo más rojo cada vez te veo más rojo Cristian ¿qué pasa hombre? tengo una luz aquí mira tengo una luz de frente y tengo una brillante mala combinación te veo cada vez más rojo me preocupa Cristian hola hola aquí Cristian estoy acá con mi hijo chico que te quiere hacer una pregunta sí claro Seba ya hola Seba hola ¿cómo estás? ¿bien? ¿hasta aquí? está rojo espérate no dale pregúntale ya quisiera preguntarte dos preguntas una es de que cuando tú de repente no puedes subir cierto artista a tu canal de YouTube claramente es por derechos de autor entonces ¿qué ciertos artistas tú crees que no puedes subir al canal por ciertos derechos de autor y te lo te bajan el video y no lo puedes subir? fíjate que en la historia del canal hay dos o tres artistas que no me han permitido subir su material el resto todo el mundo te lo permite pero te cobra cobra entre comillas en el fondo te dice ok súbalo pero todo lo que genera este video es para mí y tú dices ok acepta y uno acepta cada vez que yo uso un capítulo acepto las condiciones del dueño de la grabación sin embargo hay tres o cuatro artistas no recuerdo bien que no me han permitido y que me han dicho compadre no bloqueado en todo el mundo no se puede una cosa es que te bloqueen un artista subir algo y la otra cosa es que te mandan una cosa que se llama strike que es como una advertencia con tres strike en la historia del canal te lo cierran para siempre pierdes todo el material yo strike he recibido uno en la historia del canal que son una buena historia que yo les podía contar pero artistas que no he podido subir Prince la gente me pregunta y por qué bueno por eso esta es la trastienda a mi la gente me dice pero cómo no has subido a Prince es como digo flaco de verdad crees que no se me ha ocurrido subir a Prince es fanático de Prince fanático hasta antes que se muriera nada nada tú subías algo y era las penas del infierno Prince Eagles Tracy Chapman tampoco he podido subir ahora cómo sé yo que no los puedo subir porque yo hago el capítulo lo grabo lo edito lo monto lo tengo listo y una vez que lo subo me salta me salta el aviso entonces piensa todo el trabajo perdido de montar de editar de armar de grabar para luego darte cuenta que no se puede y me ha pasado con eso tenía yo otra pregunta ¿no? sí algunas tornamesas pueden ser o sea qué tipo de tornamesas servirían más como para escuchar discos que para mezclar discos porque yo quiero yo quiero pensar que hay ciertas tornamesas que pueden servir para más para escuchar discos y para mezclar discos o sea de hecho es así hay tornamesas para escuchar y hay tornamesas para mezclar las tornamesas se dividen en dos grandes grupos así como para hacerlo bien en general las que tienen una correa que son las que hacen girar del motor se dan una correa de goma y toma el plato y lo hace girar y las otras que tienen un motor y un imán debajo que se llaman direct drive de motor directo las de motor directo son las para DJ ¿por qué? porque tienen mucha fuerza al partir el plato al girar tiene mucha fuerza uno lo puede parar con la mano soltarlo y va a salir al tiro porque ese motor tiene mucha fuerza las técnicas las reloops y todas estas tornamesas de DJ y las tornamesas con correa no tienen esa fuerza yo paro el disco con la mano y lo voy a soltar y va a ser una cosa muy lenta porque la correa tiene que tomar este gran plato y llegar a una velocidad X entonces para DJ tiene que ser direct drive tiene que ser de tracción directa y para escuchar con correa ahora lo que no quita que tú puedas escuchar música con una de motor directo o sea hay tornamesas de motor directo como los nuevos modelos de Technics que matan dos pájaros de un tiro son tornamesas de DJ pero son tremendas tornamesas para escuchar música ahora si uno va y revisa un ranking de las 10 mejores tornamesas del mundo las 10 usan correa cristian así habla de tu anécdota espérame me parece que la última pregunta antes de antes de cortar a los muchachos ahí arriba ok te quería decir algo de que bueno yo te conocí por la primera vez en un programa de televisión pues cuál fue el año pasado en Dark Play en Mega entonces yo te conocí ahí por la primera vez y yo desde ahí estuve como impresionado por cuántos aciertos tuviste y yo estaba como este se va a ganar el pozo de hecho de hecho con el récord de de adivinanzas de giga entonces de ahí yo me di cuenta bueno por ahí después cuando bueno mi papá y yo nosotros mezclamos oye perdona tu nombre no te pregunté Seba le quiero contar una cosa a toda la gente que está conectada a este chat Seba hace mezclas con su papá con vinilo mezcla la vieja escuela y en este programa que hacemos los fines de semana en la retro que se llama retromix en que recibimos mixes de la gente que escucha la radio el Seba ha grabado mixes para la radio lo hace muy bien Seba te quiero felicitar porque de verdad es muy bueno mezclando nos ha mandado varios sets el Seba y su papá gracias chicos y vamos a mandar unos 70 nos ha costado ese porque claramente la música es 70 la música disco se corre mucho en velocidad y tienes que mover el ser humano detrás tocando entonces se corre sí entonces después de Dale Play como mi papá y yo mezclamos íbamos a encontrar como una mezcla con este el Neverending Story de Limal entonces de ahí mi papá mostró tu canal para escuchar para escuchar la versión porque no encontrábamos la versión que cuál era del del single que nosotros tenemos entonces de ahí la escuchamos y a ver con qué la mezclábamos entonces desde ahí descubrí tu canal y de ahí seguí escuchando más cosas y y hasta ahí ha llegado o sea yo creo que ya te llevo escuchando por casi un año ya pues Seba bienvenido entonces a este mundo de viejos si dale play o no mira dale play están repitiendo la primera temporada y hay una segunda temporada grabada pero no sé por qué no la han tirado seguramente la están guardando y no solo es eso ya abrazos que estén muy bien chico oye de verdad Seba yo lo he visto mezclando bueno ya quién más está ahí que nos ha hecho preguntas acá usted preguntó ya no acá espérame que voy con Saúl entonces porque yo voy viendo cómo van apareciendo perdonen que no les vaya dando en orden porque no tengo cómo saber en qué orden están pero Saúl voy contigo qué tal chico te hablo desde Bolivia hola yo soy un fanático total de vos porque yo he empezado viendo el tema justamente de Soda Stereo que me voló la cabeza y qué qué es esto con qué me encontré y estaba paseando por YouTube y bueno me amanecí todo ese día empecé a las nueve de la noche y bueno pues terminé al día siguiente lunes ya podía trabar y bueno pues desde ahí volví fanático más que todo por las historias porque como varios han repetido acá copiamos la historia porque yo tengo un hobby los sábados hago radio acá donde vivo en Bolivia en Yacuiba entonces saco la historia para poder dar algo del tema porque preguntan y bueno pues es algo especial y como alguna vez lo dije en los chats que había que haces recordar el tiempo en el cual coleccionar música era un arte ir a la discoteca escuchar con los audífonos poner la tornamesa y ver este me gusta y llevarse el disco por un solo tema y después con el tiempo uno pillaba joyas como el de investigaciones privadas de Dark Stride que es rarísimo pero es un temón y bueno pues nada he escuchado tus temas he compartido con muchos amigos de nuestra edad de nuestra tanda y bueno pues lo seguimos estamos con los me gusta una vez te pregunté cómo podía conseguir los tornamesas porque vi ese capítulo de los tornamesas y me contestaste que había cerrado la tienda y bueno pues bueno oh ni modo muy complacido con el programa vale muchas gracias soul no sé si quieres con alguna pregunta dos preguntas que quería hacerte he visto unos capítulos en los cuales por ejemplo los prisioneros pasaste en real y la primera pregunta ¿alguna vez vas a hacer un capítulo con el láser disc? porque siempre presentas los láser disc sí lo que pasa es que claro como es un canal de vinilos en el fondo el láser disc está girando dentro de una máquina no lo vamos a ver girar lo que tendría que hacer es poner el audio un video ya transformaría un maxi vinil en otra cosa en un canal de videos miren a lo mejor capaz que por ahí nazca video no sé otro canal digamos pero pero en este no creo no creo porque 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 me cuesta un poco salirme de ahí siempre siempre digo que si McDonald's vende hamburguesa tiene que vender hamburguesa y si Domino vende pizza tiene que vender pizza pero cuando ya te empiezas a diversificar mucho ya la cosa se empieza a hacer mal entonces no 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 lo creo perdón pero prendiste la mecha sí porque ponderaste muchísimo los láser disc como como un formato de muy buena calidad de video y de sonido entonces ciertamente fue muy interesante ese comentario y nosotros no fue muy fugaz ese formato y ciertamente puede ser ahí un mini espacio que que tenga la oportunidad de ser eh tratado miren el láser disc eh en calidad de sonido para mí todavía es insuperable o sea de verdad yo tengo ya que ya que no voy a hacer láser disc en el canal porque no voy a hacer pero voy a voy a sacar aquí un lote al azar eh para mostrar todo esto es láser disc voy a sacar aquí un lotecito eh no sé que saqué voy a pero el láser disc en términos de audio es increíble porque viene descomprimido eh yo hay varios álbumes el láser disc eh así como el álbum completo o sea no sé el primer disco de ajá el láser disc y uno pone el compacto y pone el láser disc y es increíble la diferencia y lo supera el Blue Rain como no voy a hacer voy a mostrar algunas de las cosas porque láser disc hay mucho material mucho material por supuesto tienes que tener la máquina hoy día uno consigue máquinas de segunda mano un buen estado eh pero hay mucho material y mucho material que la gente busca porque hay muchas cosas que solo se editaron en el láser disc y no existen en ningún otro formato ni en VHS ni en DVD hay muchos conciertos de la época que solo existen en láser disc y que nunca se editó hasta aquí hay cosas que se han empezado a reeditar de a poco pero hay muchas cosas que no están Jeff Leppard de Video Archive todos los videos Lazer disc todo esto que les voy a mostrar son Lazer disc esto es Hola Notes en vivo Lazer disc no lo oyes espérame que los voy a dejar en orden porque luego tienen que volver en su orden como están así como están así ya eh yo tengo mi disco el Blu-ray el Blu-ray tampoco supera ¿no? al Lazer disc o sí no no Depeche Mode de Singles Lazer disc la verdad chico cada vez que presentas esto no está en DVD por ejemplo este Depeche Mode no está en DVD no existe Depeche Mode Strange 2 que es un compilado de videos que trae videoclips que nos vienen en los compilados aquí viene Clean y Halo videos que nos vienen en el compilado Dead or Alive en vivo en Japón increíble Dark Strace Alchemy Lazer ¿cómo suena? ¿qué es así? eh David Gibson Out of the Blue The Tour en vivo japonés cosas que jamás van a ver en DVD ¿sabes? David Gibson los videos del primer álbum los videoclips viene hasta los 12 en vivo eh Dora Summer en vivo increíble Dark Strates on the night en fin eh hay mucho 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 material y que de verdad es increíble ese otro reproductora ¿se consigue la reproductora todavía Cristian? ¿de Lazer Disc? ¿qué cosa? la reproductora de Lazer Disc eh no solo queda comprar alguna de la época que alguien tenga ahí que que la venda digamos pero no no venden en las tiendas ya no se fabrica más ¿no? no el Lazer Disc existió entre el VHS y el DVD ok tuvo mucho éxito en Japón en el resto del mundo no funcionó mucho por eso hay muchos títulos japonés que son increíbles pero no máquinas ya no ese fue un invento de Toshiba ¿verdad? permiso no sé si es Toshiba o de Philips no me parece que es de Pioneer ah sí me parece que es de Pioneer ¿Cristian? sí estoy aquí estoy aquí hola Cristian sorry habla Claudio perdón por meterme estaba poniendo algo porque ya estoy viejito ya que me da fe oye Cristian a propósito de que hablaste de tu colección de Lazer Disc y de cosas japonesas ¿qué es lo más bacán de tener una edición japonesa o de algo japonés? lo raro como suena y qué es lo mejor que tú has encontrado en edición japonesa no es que ese otro mundo es infinito es como es muy difícil ser específico porque es como ya cuál es el mejor auto del mundo y tanto auto rico ¿no? entonces es difícil los japoneses la gente busca los discos japoneses porque porque están hechos con máster japoneses máster que hacían allá y al japonés le gustaba la cosa un poquitito más brillante entonces uno escucha un disco japonés versus un disco norteamericano y suena un poquito más brillante y eso al sudamericano parece que le gusta ah si tiene harto agudo suena bien cosa que no es tan así digamos pero pero el disco japonés es un poquito más brillante que el otro y suena muy bien o sea los japoneses hacen todo bien no por nada los mejores amplificadores son japoneses de verdad los japoneses hacen todo bien y en la fabricación de discos no se quedaron atrás entonces por eso tiene tanto valor el disco japonés porque además sacaron cosas que no salieron en otras partes hay varios títulos que solo salieron allá remixes que solo se lanzaban allá en fin por eso hay una especie como de ketiche con el disco japonés y los alemanes también los alemanes hacen muy buenas cosas ¿no? en general el disco europeo es bien parejo o sea parejo en buena calidad son muy buenos pero si tú agarras un disco alemán y un disco holandés suena muy parecido ¿y algún día nos vas a contar un poco de tu reproductora de láser disc? ¿qué marca? ¿cómo es? algo tengo dos porque una vez cuando tuve la primera salió la oportunidad de comprar una segunda y compré una segunda porque dije bueno si algún día falla la primera no puedo ir a la tienda a comprar otra no existen así que me hice de dos reproductores marcas como de backup en el fondo tengo uno acá y tengo otro en otra pieza Pioneer ambos Pioneer distintos modelos pero ambos Pioneer oye Cristian y a propósito ¿arreglaste el reproductor de cinta reel? no está en el taller todavía ah que se le quemó la fuente ¿no? no eso fue un deck que hicimos íbamos a hacer un día un capítulo de cassette y al deck se le quemó la fuente no la cinta reel parece que hay un problema con la goma que arrastra la cinta así que ahí están ahí están trabajando hay que cambiar la banda ese lo iba a usar para entregar el mix de Rafael Agarra sí pero como tenía el archivo digital lo sacamos de ahí hola Cristian sí voy con Francisco que está levantando la mano ahí arriba Francisco levantando la mano todo el día oye Cristian un abrazo y la verdad en mi casa acá departamento impresionante puta que buena onda compadre muy buena onda o sea que la verdad que se agradece todos los temas de audio oye tengo cuatro preguntas si tú me puedes ayudar con la experiencia que tienes primero formato que prefieres un formato segundo página digital perdona formato entre qué y qué no formato cuál tú prefieres cuál es que te gusta más así como recomendación estamos claro que el vinilo es tu fuerte pero qué es lo que tú recomiendas para la gente que somos generalmente nos gusta la música el segundo tema el segundo punto es digital página qué recomiendas como página para andar buscando porque yo sé que tú eres un amante de andar buscando música siempre y se agradece la verdad que yo he descubrido música impresionante que tú no has visto así que muy bueno The Wedding Album el álbum de Durán Durán del año del 93 qué opinión tenés y por último que creo que aquí Melómano Audiófilo qué recomendáis que cómo tú podías redactar así que el Melómano le gusta la música los diófolos la calidad cómo cómo definís eso ya vamos vamos de la primera pero recuérdame la primera yo te voy contestando una ¿cuál era? Formato Cristian bueno el formato que más me gusta básicamente por su por la calidad del vinilo pero los otros formatos me gustan igual o sea yo soy un gran coleccionista de compacto yo todavía compro compact disc me gusta mucho el CD single soy un gran coleccionista de CD mira se puede girar un poco la cámara pero eso es una esa es la pared que tengo de CD impresionante me gusta me gusta mucho el compacto porque creo que tiene también su gracia y su romanticismo y hay muchas cosas que suenan mejor en compacto que en vinilo lo que yo decía al principio está esta idea de que solo porque es vinilo va a sonar bien no no todos los discos están bien grabados no todos los masters son buenos no todas las tornameses son buenas no siempre vas a lograr un buen sonido además que el coleccionismo del vinilo es un gusto caro entonces ahí un poco me salto a tu segunda pregunta de qué recomendar si el digital o no yo creo que va a depender del presupuesto de cada uno también no porque no una persona que me dice oye yo tengo 5000 MP3 está bien si el flaquito quiere contar MP3 oye a lo que puede acceder ahora está bien oye todos tuvimos yo tengo cajones cajones de casete que grabé de vinilo de casete de casete a casete y era lo máximo y uno con el tiempo irá creciendo y avanzando y metiéndose en otros mundos pero todos los formatos tienen su su gracia y con respecto al digital yo también junto digital tengo no sé si se logra ver pero una de esas máquinas por ahí un servidor que es justamente para eso para que tú puedas meter archivos en digital en FLAC o WAP entonces yo he estado digitalizando toda mi discoteca de compacto en digital entonces cuando me siento escuchar música y quiero escuchar el lado oscuro de la luna no sé Adel en CD en vez de buscar el CD qué número era no sé qué con una aplicación me meto y acceso a mi base digital y escucho el disco de Adel en FLAC y la raja también o sea todo todo está bien yo no demonizo ningún formato eso es muy bueno Cristian o sea la verdad que se agradece porque muchas personas piensan que el dinero es lo máximo pero hay otras opciones y de repente hay opciones para precio costo y es muy bueno oye Cristian respecto a The Wedding Album del álbum de 93 de Durán Durán yo tengo la primera edición y la verdad que suena increíble pero no he visto que haces una reedición de ese álbum ¿qué opinas de ese álbum tú? no a mí es un disco que me gusta mucho me gustan las obvias pero me gusta Breath After Breath encuentro un temor así ya pero oye Cristian y una consulta ¿por qué pensás que el álbum como tal está tan caro ahora o sea está hablando de 400 800 dólares lo que pasa es que un disco editado en los 90 principio de los 90 las fábricas dejaron de hacer vinilo a principios de los 90 y no volvieron a hacer vinilo hasta los 2000 yo lo compré en 40 lucas hace 4 años sí las fábricas del 100% para hacerlo en simple no es tan así pero para que se entienda del 100% de fábricas que había de vinilo quedaron en el 30% y solo algunas cosas se sacaron en vinilo en esa época 93, 94, 95, 96 por eso older de Josh Michael vale tanta plata por eso el wedding album vale tanta plata por eso hay cosas que no se consiguen oye Cristian así como consulta alguna vez vaya a hacer un capítulo del mayor éxito o sea a mí me gusta el 93 pero el tema que el que más me gusta del wedding album ¿cómo se llama? el más conocido Ordinary World ese sí, lo tengo en la lista de pedido lo tengo en la lista de pedido pero volvemos a lo que dije antes también tengo a alguien diciendo oye puta eso es tío sí, está claro ¿a quién pongo por sobre el otro? así que trato al chico este que nos dijo nos dio una cátedra el chico o sea no sé el niño es bueno impresionante la verdad y la cagó chico como esa edad bueno impresionante oye y lo último a no molestarse que tenemos harto hay gente queriendo melómano audiófilo yo a veces he visto muchos 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 temas de YouTube generalmente que compito ¿qué opinas tú? melómano audiófilo ¿cuál es? yo creo que son cosas distintas yo creo que son cosas distintas tú puedes ser melómano teniendo un disco duro con 5.000 canciones en MV3 eso podría ser un melómano oye Cristian y la última si no molesto más tú de repente te vas a preguntar que de repente hay gente que se aprovecha esto porque el melómano es una persona que es emocional el disco da lo mismo el estado que esté y el audiófilo que busca la excusión y todo lo demás ¿no crees que hay temas puntuales? ¿cómo así? lo que pasa es que por ejemplo yo soy afirma me gusta me gusta ver siempre ediciones algo de repente el melómano es el que busca el tema pesca en la infancia lo que le gusta en algún minuto perdón en algún minuto se cruzan las dos cosas pero yo creo que pueden ser independientes o sea yo soy ambas al final pero en algún pero en algún minuto era solo melómano nomás porque estaba en la universidad y porque mi trabajo no me permitía darme ningún gusto en términos como de audio ¿te fijáis? pero claro cuando uno va teniendo un poquito más de poder adquisitivo dice bueno ok y uno se va transformando en audiófilo oye Cristian pero corren por cariño paralelo así llevamos la última yo lo sé lo que pasa es que es impresionante estar acá oye Cristian agradecerte a todos pero ¿qué opináis de esta gente que se aprovecha de esto de la emoción de los vinilos porque los precios son impresionantes o sea son precios que entonces se aprovechan de la gente ¿qué recomendáis tú? ¿cómo apoyamos a esta gente? esto es como vender agua en el desierto si está todo el mundo comprando bueno tú vendías lo que se están pagando nomás si uno entiende también a los que están de acuerdo con eso el libre mercado y bueno y ahí uno tiene que estar atento yo no compro nada en Chile o sea tú dime oye ¿comprarían alguna disquería en Chile? no porque encuentro que se pasan se ceban entonces es mucho y además porque yo soy de la época en que los discos costaban o sea piensa que en la época de los 90 cuando todo el mundo votaba sus discos yo los recogí todos y yo fui a Estados Unidos cuando el vinilo no estaba a comprar toda la colección del claro y yo fui a Estados Unidos hace unos años y metía disquería y todos los discos valían dos dólares todos y Food Luz y Flash Dance y me acuerdo compré me traje dos cajas todos valían dos dólares entonces hoy día también hay un sobreprecio y bueno esto es como una oferta a la demanda hay mucha gente dispuesta a pagarlo un abrazo un abrazo y la verdad que impresionante muchas gracias por todo lo que nos dais dos veces a la semana y que rico de repente llegar al trabajo relajado con tu música si hace bien un abrazo no hace hace más que bien o sea de repente estamos todas las semanas estresados el jefe los da los da los da pero el domingo el chico ver los da los da los da igual un abrazo gracias a ti Francisco oye la gente que está esperando díganme su nombre y así los numeramos para dejarlo en la lista Claudio José y quién más fue Roger José 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 ¿qué más me dijo? Seba y Caro ya ok y José y Seba en ese orden José Ricardo y después Claudio José Roger hola ah perdón ahí está José dale hola Cristian un gusto conocerte saludos a todos los demás te sigo desde hace muchos años en tu canal te conocí en tu canal en YouTube yo siempre te he escrito siempre te digo saludos desde Toronto Canadá he ido acá desde hace tiempo y la verdad que tú has sido una inspiración para muchas personas incluido para mí gracias a ti comencé a coleccionar todos los álbumes que he podido la verdad te sigo todos los programas eres una inspiración cada vez que veo un programa nuevo digo ah ese álbum no lo tengo te voy a conseguirlo me muevo para conseguirlo ya está en discos todo lo demás yo sé que hay muchos melómanos aquí hay mucha gente que colecciona una vez hiciste un programa de Boston Effect yo me quedé con la duda porque en el programa presentaste el prensado colombiano entonces yo te mandé un mensaje te dije chico ¿qué tal es ese prensado? me dijiste es ok entonces me animé y mira lo compré también lo compré lo compré bueno ahí hay un punto que es bien interesante y es que en esa época muchos discos como se dejaron de prensar viniendo en el mundo hay muchos discos que no se editaron en los países de origen y Colombia Colombia particularmente sí lo hizo por eso hay muchos discos colombianos muchos discos famosos de los 90 que solo se editó en Colombia Cosa en el FED Red de Café Tacúa Zona de Promesas de Soda Estéreo en fin una larga lista de títulos que solo se editan en Colombia y ese es uno de esos que no existe en ningún otro país que no es en Colombia de verdad de verdad me costó conseguirlo lo estoy buscando mucho tiempo tú sabes que busco en discos y bueno sigo los consejos suena ok suena ok pero wow pero wow creo que alguien estaba comentando acerca del de Durán Durán también lo conseguí este me costó bien caro porque había prensado en los 90 el 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 pero ya lo tengo vamos a la pregunta porque no quiero tomar mucho tiempo aquí hablando de los prensados Cristian este alguna vez comenzaste comentaste de que bueno dependiendo de las épocas habían prensados mejores de unos países y de otros yo en todo este tiempo que vengo coleccionando yo siempre tengo la idea por ejemplo que el prensado de UK el prensado francés son de los mejores especialmente de la época de los 80 90 pero no tengo mucha idea acerca del prensado latinoamericano por ejemplo yo soy peruano yo viví en canadá hace mucho tiempo yo sé que por ejemplo en los 80 estaba el virrey que sacaba prensados por ejemplo de los prisioneros o de esos exterios porque en Chile era un poco más difícil ser prensados en esa época Chile dejó de prensar el 82 83 exacto entonces no sé si tú podrías comentarnos a todos cuál cuál es tu idea dependiendo de las épocas qué países tú crees han hecho mejores prensados con mejor sonido en latinoamérica prensaron casi todos Chile prensó hasta el 82 si no me equivoco luego los discos en Chile se mandaban a hacer Argentina Argentina prensaba Perú prensaba Bolivia Ecuador Venezuela Colombia Brasil también prensaba y yo te diría que los dos mejores son los discos o los tres mejores son los discos chilenos argentinos y brasileños ahí está ahí está la pelea y no creo sonar choguinista pero el disco chileno tenía muy buen pensado muy buen pensado lamentablemente ya después se cerraron las fábricas en Chile y todo se mandaba a hacer Argentina por eso toda la música chilena de los 80 son discos hechos en Argentina el disco argentino suena bien lo que pasa es que se desgasta muy rápido entonces si tú compras un disco argentino no con tanto uso vas a conseguir un buen sonido pero si ya lo usaron mucho lo vas a notar el disco brasileño igual suena bastante bien y de ahí yo me iría a el disco boliviano también hicieron buenos discos y ya de ahí empezamos a decaer en la calidad por Colombia Ecuador los discos ecuatorianos ahora yo hablo de la generalidad siempre hay excepciones de pronto uno se encuentra con discos el disco yo de 10 discos ecuatorianos que tengo 9 sonan horrible pero de pronto me llega uno así que suena este disco pero en general ese es como el orden diría yo yo me acuerdo que en un programa comentaste acerca del unplugged de 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 y que tú tenías ese pensado que creo que fue hecho en Francia que era que supone que no era ilegal pues porque recién ha salido recién ha salido el año pasado ha salido la versión supuestamente legal pero que suena mucho mejor que la nueva entonces eso es un pensado hecho en Francia yo conté esta historia por supuesto que lo que pasa aquí es que siempre hay alguien que quiere como discutir o sea mira yo soy de los que plantea que siempre hay gente que sabe más que tú y si alguien viene y pone oye y agrega un dato en los comentarios super pero siempre hay gente que está esperando que tú cometas un error o que no sé yo una vez dije que signo era el segundo disco de esos estrellos pero era un lapsus en el fondo en el relato no es que de verdad vea que signo del segundo pero siempre hay alguien que dice ay te equivocaste porque eso he notado en los videos que hay malas personas a veces sí siempre vas a encontrar lamentablemente en internet es así siempre vas a encontrar gente que te critica de la nada o sin motivo alguno no le hagas caso te quería decir sobre eso porque decía eso y es porque cuando salió este disco lanzado en México pero lanzado en Francia yo le escribí a Zatabuzio yo no lo contaste no lo conozco mortal hola soy tatatat oye salió esto que sabes de esto y yo mostré esto en el canal y a pesar de que Zatabuzio nos decía sí entiendo que es oficial pero muy poquitas copias solo 200 pero un grupo ejecutivo que algo así era la respuesta todo el mundo abre que ese disco es falso entonces todo el mundo sabía más que Z bueno pero ya bueno ya que diga o sea ya ok lo que tú digas entonces es complejo y ese disco es un disco mexicano prensado en Francia es increíble es increíble en una planta que se llama que es muy famosa después después que hiciste el video lo comencé a buscar y la verdad es bien caro y bien difícil de conseguir así que todavía está en mi lista de espera luego se hicieron copias de esa copia entonces ya andan una Argentina pero el mexicano mexicano si es difícil de encontrar yo pagué mucha plata por ese disco lo compré cuando salió cuando salió me imagino creo que pagué 450 dólares si no me equivoco mucha plata sí pero vale cada dólar suena increíble definitivamente nada gracias Cristian por atenderme saludos a todos excelente idea de hacer esto me da mucho gusto conocerte en persona conocer a todos los melómanos aquí también y esperar a que sigamos con esto ya nos vemos creo que estaba Seba si no me equivoco hola Cristian hola ¿cómo estás? bien ¿de dónde se conectan? de Peñaflor estamos cerquita ah Carleito buena cuénteme ¿para qué soy bueno? te quería hacer una consulta yo y también Carolina te va a hacer otra consulta la consulta va en relación a una cosa más melómana sobre ciertas leyendas o mitos urbanos que andan son dos el primero te voy a preguntar en base a tu sapiencia es que la canción video kill de Radio Stars de Bagels se dice y yo he tenido varios incluso melómanos que lo aseguran pero no tengo ninguna prueba que Madonna hizo coros ahí no sé si tú tienes algún antecedente en cuanto a eso y la segunda es que en algunos fanáticos de Queen también se dice que hay un dúo aparte de las versiones que salieron de Michael Jackson con Freddie Mercury hay un dúo que hicieron Victory que después se editó que está Freddie Mercury y Michael Jackson hay un dúo que está grabado pero que muchas muy pocas personas tienen han tenido acceso a esas grabaciones no sé si tú tienes alguna información al respecto y aprovechando la instancia me gustaría saber cuál es tu vinilo más preciado y el más antiguo que tienes vamos por el principio lo de Mahona yo no tengo info video kill de Radio Stars de Bagels el grupo que hizo Trevor Horn pero Trevor Horn tocaba con otro artista y él tenía otra banda antes de hecho video kill de Radio Stars la había grabado antes había salido creo que meses antes con otro con el grupo que tenía antes luego la lanza bajo el nombre de Bagels y se transformó en un éxito la primera canción que toca MTV y todo el resto de la historia que todo el mundo conoce después se dedicó a la producción sí yo lo de Mahona no lo sé igual siempre rondan estos estos mitos de que de que Madonna cantó coro no es la primera vez que yo escucho que Madonna cantó coro en una canción que no cantó con esto no estoy diciendo que sea así porque tendría que meterme a investigar un poco más pero sí del conocimiento que tengo yo no y no lo sé porque Madonna cantó en Breakfast Club y con Gilly Bean y tocó la batería con Breakfast Club en la primera época en fin hay un montón de historias de Madonna que siempre ha estado esa duda en esa canción específica así que algunos lo dan como cierto otros como rumor pero para mí siempre ha sido una duda pero no no que yo sepa ya no que yo sepa hay alguien que sabe más y nos puede instruir claro pero no sé y la otra pregunta era sobre también otro rumor de Victory que hay una opción de Freddie Mercury con Michael Jackson ahí sí que no cacho ya y lo otro vinilo más preciado como tu joya así como más no esa es como la pregunta sin respuesta es como tienes el podio y el mante tus hijos elige uno es como no no me cuesta pero pero tengo discos que quiero mucho el de los Sonics ponte tú que para mí significa mucho el bueno el malo el feo que es el grupo de Frosita Motúa no sé qué es un capítulo de ese de ese grupo Polanca yo que es un capítulo que viene en mis canciones yo el primer cassette que tuve el primer cassette que tuve en mi vida con yo he tenido ocho años fue Polanca los niños escuchaban no sé me imagino que en esa época estaban escuchando otras cosas y yo yo pedí un cassette de Polanca y es mi primer cassette así que eso es lo que que yo aprecio aprecio mucho ¿el más antiguo que tienes? ¿el más antiguo? mira tengo por ahí la abuela de mi señora en algún momento cuando todos saben que tu colección es vinilo todos te empiezan a regalar el problema es que todos te regalan basura sin ofender es como oye están esos discos allá arriba en una bodega llévatelo y tú vas a ver y no se piensan nada entonces entonces todo el mundo me regalaba cosas así que eran como el juguete del gato de la casa cosas inservibles pero la abuela de mi señora me regaló una maleta muy bonita fíjate que es de discos de acetato de 78 revoluciones que vienen como una especie de álbum de fotos esos son los discos más antiguos que tengo y están en perfecto estado Carolina también te tiene una pregunta bueno hace poco nos metimos en el mundo del vinilo tenemos una pequeña colección con el cebo que es mi hermano bienvenidos y lo siento mucho por ustedes estábamos de los instrumentos y que venimos de cosas que oye igual colecciono instrumentos me encantan los instrumentos no tocamos instrumentos no los coleccionaba yo igual yo no lo hago nada si no ando tan mal lo que te quería preguntar por qué hay tan poco por acá en Chile vinilos de grupos españoles de los 80 por ejemplo yo estuve buscando de Mecano ya igual encontré pero como que cuesta que llegue y de Tino Casal estuve buscando y nada nada sin nada lo que pasa es que Mecano fue un grupo que sonó en Chile pero el resto eran cosas muy puntuales de España sonaron cosas muy puntuales hay muchas cosas que nosotros nos perdimos y que en Chile o sea Duncan Du indiscutiblemente un grupo famosísimo pero acá palabras sin nombre podría haber sonado en la radio y Mike Lerenchun luego pero hay muchas cosas que nosotros nos perdimos Tino Casal en fin todo eso entonces por eso no los traen nomás porque yo soy un vendedor de disco y me voy a gastar 10 euros en traer en el avión que me va a traer esto que me va a cobrar un peso entre gastarme ese peso en un disco de Tino Casal y traer uno de no sé de Mecano o de Gypsy Kings por supuesto que traigo el de Gypsy Kings porque lo voy a vender y el de Tino Casal va a estar 6 meses en la batea hasta que venga un fanático de Tino Casal así funciona entonces por eso pasa eso hay que hacerla como en disco uno hay que traer de afuera hay mucha música española que es increíble que nosotros nos perdimos ya esa era mi pregunta muchos saludos Cristian saludos muy bien chau oye son las 11 con 44 llevamos 2 horas 44 eso era suficiente ya no muchachos ya ¿quién sí? ¿quién quiere hacer otra pregunta? yo yo antes de irme Cristian Cristian ojalá alguien que no haya preguntado pero dale yo de Monteros ya Ricardo sí sí yo Ricardo soy de Monteros Ricardo ¿dónde está Ricardo? en Monteros Tucumán de Argentina bienvenido bien muchas gracias yo yo como conté en el capítulo 500 ahí mi mi inicio con la música es de de lo que tenían mis padres o sea también lo que escuchamos los domingos mis padres todo música cassete de mis padres discos vinilos de mis padres y ahí fui fui adquiriendo este gusto por la música y lo que más me gusta era la música de película por eso también me gustó mucho tus capítulos sobre Etnio Morricone y el del bueno lo malo y lo feo de los sónicos lo que lo que sí hasta hace poco no podía conseguir acá en Tucumán púas para mi tocadisco hasta que conseguí por vía Mercado Libre en Argentina la pregunta que tengo para vos es una pregunta ¿alguna vez te animaste a hacer scratch con tus discos o ya en la época que vos empezaste a trabajar como disc jockey ya usabas el formato digital? mira yo llegué a la radio muy pequeño de edad y eso en esa época era solo vinilo entonces lo primero que yo aprendí a hacer como de forma más profesional fue el vinilo pero en la radio alguien tiene un micrófono prendido aparte de Ricardo no puede ser Ricardo Olivares Ricardo Olivares si puede cortar aquí yo lo corto Ricardo Olivares gracias Ricardo te quiero lo que menos se hacía en esa época en la radio era scratch así que luego ya apareció el compacto luego aparecieron las máquinas para tocar con CD con pitch así que yo nunca me metí en el mundo del scratch más allá de que uno sabe hacer como ciertas cosas no básicas qué sé yo pero el mundo del scratchismo y el freestyle que es otro mundo nunca nunca enganché mucho me parecía mucho más bonito y sabroso y mucho mayor desafío el mezclar dos cosas de los 70 porque tú que se corren y qué sé yo o un dos por uno y todas esas cosas que bajas de los DJ pero pero no nunca fui muy amigo del scratch bueno eso sería todo yo he estado trabajando unos pocos dos años nomás como DJ en una radio acá de Montero por todo formato digital toda la música era mía porque eran las radios que estaban empezando pero no surgieron y una de las cosas en mis canciones lo que me gusta los recuerdo porque acá también en Montero eran las radios FM las primeras radios FM que se hicieron a principios de los 90 no tenían las autorizaciones del del ente de regulación así que eran radios de privados particulares entonces ellos eran los que elegían los temas a sacar y por eso acá en Montero siempre sonaban discografías completas de Ajá y no solamente el primer disco sí claro sí claro bueno un saludo gracias gracias un saludo ahí a Santiago fue muy bonito lo fui a visitar para mi secundaria en el año 94 estuve dos horas en Alto de las Condes en las disquerías de Alto de las Condes ya no quedan ya no quedan ninguno de los dos no 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 ya no quedan disquerías en Santiago un poquito un par por ahí ajá en Alto de las Condes me acuerdo que están como dos horas en los anaqueles jugando ahí viendo discos sí se encontraban cosas de repente interesantes por ahí Cristian una consulta me acabo de inscribir al canal de Pantheon sí eh estaba revisando no no gracias a ti por la buena onda oye estaba buscando un hit y descargué el tema de de story story pero pero no cuentos de fan fan lo que pasa es que los tracks quedan 30 días ya dale en el fondo uno paga una mensualidad y claro quedan 30 días entonces tú vas a encontrar de aquí para atrás 30 días y te vas a tener acceso a 30 días para adelante dale oye pregúntate igual de todas maneras fíjate que un dato que les dejo porque hice un video el otro día lo subí lo ajé muy rápido el que cachó cachó porque de repente me preguntan por respaldo de música que andan buscando y me escribió mucha gente que al final ya no di abasto de gente que me pidió que les vendiera respaldos de canciones más difíciles de encontrar por supuesto que si me pidieron el disco de Moll Laferte o sea cosas conseguibles no no es tema no claro pero cosas más rebuscadas y todas sobre todo y cosas latinas y difíciles de encontrar de los 80 y me pidieron mucho de música italiana y cochante y tos y no sé en fin puras cosas difíciles pero pero Cristian lo anterior no es posible de rescatarlo o sea ya no es tema mira tuve hubo una membresía en Patreon en algún minuto que te daba acceso a elegir 10 tracks en la historia del canal ya pero nunca se notó nadie pero no no pero por ejemplo ahora me suscribí a la tuya la última la premia si y y vi que estaba solamente a different story no hay 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 están los capítulos estamos 22 de 22 de julio están los capítulos del 22 de junio en adelante ya ya 30 días para atrás vale están todos ahí no pero está buena escuché recién uno audio y bueno bueno audio cañón o sea si uno si ustedes escuchan bien los videos el archivo suena cañón alguien estaba preguntando por ahí decía yo 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 Ricardo Olivares Ricardo 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 hola hola Cristian oye me disculpo porque ahí tenía el micrófono no lo había muteado no tranquilo mira lo que quería era primero agradecerte por el canal y obviamente lo he disfrutado desde desde el comienzo creo que cuando habían como 300 suscritos me me suscribí y porque encontré de casualidad y me y me gustó mucho porque soy un seguidor de la música de toda la vida o sea bueno te cuento que no sé tendría unos 8 o 9 años por ahí y yo soy hijo agricultor entonces nosotros con mi papá cuando él seguía a la parcela era productor de tabaco en ese tiempo nosotros ahí debajo en la rama cuando estaban hilando las viejitas llevaban una radio a pila y ahí escuchábamos no sé diferentes canciones te cuento que por ejemplo no sé Sidney Cuello Negro Sidney Cuello Blanco de Basilio por decirte algo y así bueno también después empecé a oír o a seguir la música en el programa por ejemplo música libre que era de los 70 en TVN y el canal bueno y siempre siguiendo también a un grande de lo que es también la música en términos de difusión que fue o que es todavía Pirincho Pirincho ahí todavía sí en el canal de Valparaíso cierto tenía primero Luz Cámara Juventud y después tuvo Demi en Special y ahí oyendo mucha música entonces y bueno eso y agradecerte porque en algún momento también por ahí pedí una una canción y salí favorecido porque la la pudieras tocar que era The Sneeze and Tears ¿cómo se llama este tema? Valencia sí, sí Diver Street y que justamente me sorprendió porque tú contaste la historia del grupo yo no la conocía yo a la acción y era muy difícil encontrarla porque ni siquiera en YouTube me acuerdo que la podía la había encontrado hasta ese momento y después se logró así que bueno eso y felicitarte porque el programa o sea más que el programa digamos el canal muestra también varias cosas que a nosotros nos traen a la infancia nos traen también recuerdos cuando tú sacaste también que dices que es uno de tus favoritos el vinilo que yo lo tengo pero lo tengo solamente en sí el vinilo el bueno el mal y el feo y Arizona Cold que dijiste que era como la mejor de todas ¿cierto? coincido con eso porque claro es extraordinaria y de hecho creo que no sé una vez al mes yo creo que la pongo y la escucho porque no solamente Arizona Cold sino que el bueno el mal el feo claro así que pero las personas que disfrutamos la música y que creemos que es el alimento del alma agradecemos tu canal Cristian un abrazo grande eso era un saludo un abrazo de vuelta y nada seguir disfrutando uno nunca sabe hasta cuándo está aquí las cosas existenciales que uno se ha puesto a pensar sobre todo en pandemia es como hay que aprovechar hay que aprovechar cada nota y cada le agradezco Cristian Hernán 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 ¿te puedo decir algo? Dígame antes que me digas nada mi padre se llama Hernán Pérez mira muchas gracias mi padre va a estar encima de Hernán Pérez te sigo desde TVN pero nos convocamos a otra cosa ahora tú como melómano y como audiófilo has tenido la fortuna de ir al museo del rock en Cleveland no no deberías tuve la fortuna de ir y es increíble es increíble increíble no quiero contarte más pero ojalá puedas ir y pasarte del vinilo a ver los instrumentos musicales los artistas la ropa los artistas bueno me pasó me pasó perdón en algún algún viaje a Estados Unidos que la primera es que uno va a hard rock antes de que llegara a Chile ahora hay uno acá pero uno iba algún hard rock y veía la chaqueta Chuck Berry o la guitarra de Roy York y el señor decía huevón no puedo creer esta hueá así que un poco un poco sé para dónde me quieres llevar porque de verdad impresionante he estado en lugares en que me he encontrado con memorabilia y es impresionante es que increíble pasar de un CD de un cassette de un vinilo escucharlo y estar a dos centímetros de la ropa que usó del instrumento que tocó increíble increíble así que bueno ojalá espero algún día gracias un abrazo cuídate chao claudio 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 no ha preguntado claudio te oigo compadre bueno primero que todo agradecerte infinitamente por todo lo que haces y encuentro bacán que tú dando tu tiempo tu espacio y todo para que el resto pueda tener un poco de distracción en esta pandemia y desde hace mucho tiempo yo te sigo hace mucho tiempo en el canal de hecho aún espero todavía que salga algún día algún disco de Barry White porque no hay ninguno ya lo he buscado todo no hay ninguno de hecho el otro día hice un reel en Instagram de Barry White y se me prendió la mechita y dije Barry White sí tengo pero lo voy a poner en la lista pero bueno agradecerte yo soy de acá de Santiago de la Comuna del Bosque y preguntas cortas la primera ah son varias no son dos nomás hay alguien que se oiga todavía produciendo casete y la segunda ¿hay algún otro disco aparte de perdiendo el control de Miguel Mateo que suena al revés? mira casete casete se volvieron a fabricar en todo el mundo y hay fábricas que reabrieron hubo fábricas que nunca cerraron que hacían casete para porque el casete como formato masivo se desapareció pero el casete se seguía usando para audiolibros para la gente ciega entonces había fábricas que nunca cerraron y que hoy día están viviendo su boom y reabrieron fábrica y se crearon fábrica y se está fabricando casete en todo el mundo y los grandes artistas están sacando sus discos en casete incluso hoy día así que sí incluso en Chile se están haciendo casete así que sí el casete sigue adelante la otra pregunta era perdona mi memoria frágil de un corto tiempo si es que existe algún otro disco aparte de perdiendo el control de Miguel Mateo que suene girando al revés debe haber cientos de títulos en el mundo porque eso no es un invento de Miguel Mateo en Isla Argentino hay un montón de discos que tienen esas particularidades hay unos que se llaman se me olvidó el nombre pero solo por una laguna mental en este preciso instante hay discos que uno pone la aguja al revés y se devuelve hay discos doble surco doble surco el otro doble surco que tú pones la aguja y de repente cae una canción y luego pones la aguja en el mismo lugar y caen otra canción porque tienen doble canción en el mismo surco hay discos con surco infinito que hacen un loop en fin hay un montón de formatos de discos así que sí debe haber alguno más que se lea al revés sin duda había otro Claudio esperando preguntas que apareció por ahí y luego desapareció Claudio Núñez Claudio Claudio Núñez ¿Sí? ¿No? ¿Claudio? Hola Christian ¿Me escuchas? Claudio Sí Hola Desde Valdivia Qué buena ¿Cómo está el clima por allá mi guacho? Me gusta frío a cagar como siempre Tengo la pregunta del millón para ti Esa onda Pero quería contar una breve historia como es que tú cuentas pero muy breve para la tierra de nadie Y para los más jóvenes que están acá mi primer álbum que me compré fue un cassette de Pet Shop Boys que es el actor de Pet Shop Boys que lo estaba buscando pero no lo encontré para comprarme ese cassette estuve un año ahorrando los pasajes de la micro andando a pata Anduve un año a pata para comprarme ese cassette que me costó 990 pesos ¿Ah sí? ¿Eso costaba? Eso costaba en esos tiempos estoy hablando del año 88 ¿Lo compraste en la Popsi o en la Nenos? En la Nenos al final de la Carina Alfredo el Chiriquí ahí me lo compré después voy a mostrar algo después ya con hartos años después me compré el CD y hace algún tiempo más reciente me compré el vinilo está claro que mi grupo favorito es Pet Shop Boys entonces mi pregunta para ti bueno antes mi pregunta quería mostrar algo ¿Qué? que mencionó acá de repente uno por ahí pilla cosas mira yo fui a una feria y encontré Iván Iván ahí viene te quiero tanto ¿Sabes cuánto me costó? No sé y suena impegable está súper bien el vinilo está impegable me costó cinco lucas tú lo puedes traducir tú lo puedes traducir en dólares para los que no son de Chile cinco dólares son ocho dólares claro me costó fue una ganga ahora quería una sola cosa yo me gustan los vinilos pero yo no tengo vinilos por coleccionismo de vinilos si tú vas rápido tengo la radio San Sebastián en mi tele no colecciono vinilos por coleccionar vinilos sino que colecciono vinilos porque me gusta por lo que más van a aportar en sonido por ejemplo yo me encantan los prisioneros pero yo no tengo ni un vinilo de los prisioneros porque no es un grupo que para mí suena muy bien en cambio tengo todos los vinilos de esos estériles porque es un grupo que para mí suena muy bien ahora mi pregunta para ti Chico Pérez es que en algún en algún video tuyo y creo que fue ese de 4533 y no es precisamente tuyo dijiste que tu grupo favorito era Pecho Boys que es mi grupo favorito uno de mis favoritos no no para mí es mi grupo favorito pero estoy seguro está en mi en mi top 3 y pero pero insisto para mí es mi grupo favorito pero estoy seguro y te lo voy a mostrar en algún video que tú en un momento dijiste ¿tení una cupita ahí? ¿cómo? ¿te sirvo vinito? ¿me queda? ¿cómo? ¿cómo? estoy compartiendo vinito un poquito de vino ahí para comer con mi salud chico salud salud chico ya ya perfecto yo ya yo pensé que ya no lo que digo lo que digo es que en algún momento tú dijiste en algún momento y lo tengo guardado que dijiste que tu grupo favorito era Pecho Boys sí sí y después dijiste que era uno de tus grupos favoritos entonces te pregunto ¿es Pecho Boys tu grupo favorito o ya no? no siempre siempre va a estar ahí en mi en mi top tres ya pero ¿es tu grupo favorito? es que no tengo un grupo favorito porque lo que decía hace un rato es como elige un hijo es como tengo tres yo tengo dos hijas pídeme que elija una no puedo está ahí en mi en mi en mi top voy a ampliarlo en mi top cinco pero si se pelea el primer lugar sí es que ese programa que tú lo debes recordar muy bien en 45-33 cuando mencionaba el tema de perdóname padre esa güeya era de otro planeta esa güeya fue alucinante para mí un descubrimiento güeyón de otro planeta entonces no sé si te puedes referir un poco a eso porque esa güeya a mí me alucinó 45-33 era un programa que hacía el DJ de movimiento original el Acres y que entrevistaba coleccionistas de vinilo y que me hizo una entrevista bien larga donde yo hablo un poco de mi afición y lo subieron a su canal y luego yo lo subí aquí en Maximil está esa entrevista bien larga es como un anecdotario en el fondo de mi historia con el mundo del vinilo y claro y ahí hablaba yo los pechos boys y particularmente esa canción que es It's a Sin y una versión en particular que tiene un texto en español que dice perdóname padre trate de no hacer lo que tú me enseñaste no lo creí que era una versión que uno de pronto escuchaba en la radio y decía ¿qué es esto? pero no pueden ser los pechos boys cantando en español entonces lo que tú decías ahí que te voló la cabeza a mí me pasó lo mismo entonces bueno nosotros porque uno empieza como a se empiezan a inventar historias entonces aparece alguien que dice no es que yo conozco a alguien que conoce a la mina que grabó eso porque es la secretaria de la radio empieza unos mitos una historia que no tiene ningún asidero y nada luego los años cuando empecé a buscar encontré que era un remix más o menos raro de It's a Sin oficial de los pechos boys que tiene un texto en español y bueno yo le recomiendo a todos los miembros de este canal que vean ese ese video 4533 si quiere ojalá Chico Pérez lo deje ahí en el canal publicado claro para que lo vean porque es increíble sobre todo a los fanáticos de pechos boys es increíble yo aluciné con ese video porque igual pensaba como tú que era una weá mentira creada por alguien de la radio ya la raja oye Claudio te mando un abrazo saludos a mi gente de Valdivia espero estar pronto para allá dándome una vuelta si gracias gracias Cristian para los que no para los que no son de Chile escuchen los jaibas ese grupo es la raja se van a alucinar van a van a flipar escuchen la poderosa muerte por ejemplo o Tarka y Ocarina escuchen esa vuelta saludos Claudio nos vemos muchachos son las cero horas con seis minutos nos vamos a quedar hasta las cero treinta me parece que ya es prudente si Nino escucha Nino hola pero no te veo Nino no tengo mal la cámara lamentablemente mira te sigo hace poquito yo era fanático sigo siendo fanático del cassette porque mi música es el metal ya sea extremo black metal death metal track y empecé con el gustito con el vinilo hace tres años el tema es que como tú dices conseguir cosas acá es carísimo ¿acá dónde? ¿dónde estás tú? en Chile no acá yo vivo en Lampa en Chile conseguirse cosas que son o bandas un poco desconocidas es carísimo entonces he tenido la oportunidad de conocer gente que viaja y trae cosas del extranjero y ahí me me sumo y les digo ¿sabes qué? tráeme esto o consigueme esto y van a España van a Italia se van al back-end de Alemania se traen cosas y yo les compro porque si las compras en disquerías que son del ambiente rock metal me saldría el doble entonces yo quería consultar y darte bueno las gracias por todo lo que has hecho porque te he seguido en todos los videos de la música que a mí me trae recuerdos de las radios que colocaba mi abuela cuando yo tenía siete años nueve, ocho entonces ¿tú tienes algún dato del extranjero si vas a aportar con esos datos dentro de los videos próximos que vas a hacer de dónde comprar esa música de dónde comprar vinilo dónde comprar caser o esos box que vienen con varias compilaciones y material si tienes proyectado hacer eso esa es mi pregunta así que muchas gracias por todo Cristian no dale bueno hay varios lugares para comprar yo lo dije hace un rato yo acá en Chile compro prácticamente nada no ser que se haga una revisión de un grupo chileno que solo está acá pero cosas cosas en inglés o algo casi todo afuera en Discogs que es un súper buen lugar para comprar hay varios tutoriales de cómo comprar en Discogs porque hay que hay distintas formas de cómo poder sacarle bien provecho a Discogs eBay también es un súper buen lugar ayer no descubrí music stack ale.com en fin hay varios lugares pero con Discogs eBay tú puedes armarte la discoteca de tu vida y a buenos precios Amazon también para comprar discos nuevos o sea vinilos nuevos o música en CD nueva Amazon es un buen lugar y así ya pues hilando fino uno puede ir a cada país ya en cada país hay una tienda hay una tienda digamos a la que uno pueda echarle mano pero con esos dos o tres lugares tenemos muchas gracias Cristian que te vaya bien 0.9 ¿quién sigue? Roger ah ¿quién es? Tico Seba Seba se repite el plato quisiera si es que puedo y si es que me dejan pudiera mostrar el estudio que estoy ahora mismo ¿qué es? ¿es tu casa? es un crack esto es mi casa sí sí claro tenemos 30 segundos para que leemos para que leemos es un crack Seba sí no Seba dale Seba te sigo nos mató el chat o sea aquí están las tornameses no te veo Seba dice ahí tenemos unos monos para acompañarnos en las mezclas a ver muéstrame el mixer muéstrame el mixer ahí está el mixer es un número bien 1180 vieja escuela me gusta impresionante Seba impresionante hay un par de que están dentro de caja porque no tenemos muebles no se te escucha nada Seba está ahí lejos del micrófono se te oye poco se me oye ahí ahí sí ya entonces aquí abajo hay discos en la caja porque no tenemos muebles o sea tenemos muebles pero es que ya no caben más discos oye Seba ¿cuántos discos tienen en tu casa? dos mil dos mil 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 dijo dos mil no dos mil dos mil oye Seba y la última pregunta antes de ir con otra gente ¿qué antes se va a mezclar? porque yo decía hace un rato el Seba ha subido algunos videos ¿dónde pueden ver Seba en tus redes sociales mezclando? en Instagram lo puse por ahí en el chat pero estoy viendo el chat pero pero ahí pero oye en arroba Seba.filei music en Instagram arroba Seba.filei music en Instagram Francisco dime oye impresionante lo que crea tu canal o sea Sebastián ¿cuántos de 13, 14 años? 13 un gusto un abrazo verdad impresionante o sea lo que uno ve nada que decir compadre o sea lo por él te la raja así de simple uno que en los años 80 con Cueva compraba un casete de tres luces de bio bio nada que decir oye Sebastián impresionante compadre me respeto contigo o sea la cagaste compadre nada que decir oye y tu papá un saludo a tu papá o sea porque la verdad que eso es herencia de familia eso viene de la familia así que Richard también mezcla Richard también nos ha mandado algunos sets para la retro una cosa chico y yo quiero tu opinión en esto igual yo diría don chico si fuera tan amable más respeto más respeto amigo lo mínimo lo mínimo con la clase lo mínimo claramente porque soy niño quisiera tu opinión en esto o sea ya tuve la opinión de mi papá en esto pero quisiera preguntarte esto en cada reedición la mayoría la mayoría de los discos pueden ser más de color o llegan a ser más negros que de color un crack pero la pregunta porque aquí por ejemplo tengo un vinilo de aparato raro la azul que salió ahora y es una reedición de 2021 entonces quisiera preguntar si la mayoría vienen como de color o llegan así normalmente el disco en general es negro porque se hace con un vinilo plástico negro pero en el fondo eso está a gusto del consumidor los artistas pueden sacar los discos en el color que les plazca y ahí hay otra larga discusión y profunda de fondo de si es que los discos de color son los mejores que los negros o no a mí siempre me han gustado mucho más los negros aunque técnicamente fíjate que no hay ninguna cosa que pruebe que un disco negro suena mejor que uno de color pero hay un rivillo de fondo fíjate que yo yo siento así que a mí me gustan más los negros pero nada eso es infinito hay discos de color de rojo azules no hay una regla dale Seba te mando un abrazo gracias gracias hola hola con Roger Espina si Roger espera dale un segundo que voy con Roger solamente para acotar una cosa acerca de los colores de los vinilos creo que en general como dices tú todo el mundo tiene una opinión acerca de eso pero creo que tú mencionaste en algún episodio que los picture disc eso sí como que no tienen buena calidad o no comparada con la de un vinilo normal no es un vinilo en la forma que conocemos es un plástico que tiene puesto encima una foto como un flexi disc no sé si conocen los flexi disc esos que venían en la revista Bea y eso se prensa encima y se hace el prensado entonces la aguja no va sobre el plástico sino que va sobre la foto que está sobre el relieve y esa foto se gasta entonces después de la octava novena tocada muere por eso por eso el picture disc tiene tanto ruido muy bonitos coleccionables pero el audio no es a nadie ya ahora sí Roger ¿quién estaba ahí? Roger 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 Hola Cristian un gusto saludarte saludos a todos también te hablo desde Bogotá Colombia ¿cómo estás? muy bien muy bien pues contarte que ha sido una inspiración para muchos que también lo hemos intentado en YouTube con algún canal yo lo he intentado y un grupo de gente aquí en Latinoamérica también lo ha hecho y se ha inspirado en ti pero por algún momento o en algún momento hemos pensado ¿será que a la gente realmente esa temática de música no le llama tanto la atención? yo ya llevo un año y pues no he tenido mucha suerte y otros compañeros míos piensan lo mismo que de pronto la gente se inclina más como por videoreacciones como por temas de juegos y todo eso pero tú eres la prueba de que a la gente si hay público para la música porque con 80 mil suscriptores pues creo que yo llevo 8 años imagínate pero entonces mi pregunta es ¿cuál crees aparte del gran carisma que tienes? ¿cuál crees que sea el secreto de tu éxito? ¿qué hace que un canal de música sea tan exitoso como el tuyo? mira lo que pasa es que lo del éxito es súper subjetivo porque porque claro para alguien que está comenzando un canal de vinilos ve este dice bueno tienen 80 mil suscriptores un éxito pero un canal que lleva 8 años con 80 mil suscriptores no es no es tan exitoso piensa que hay canales que nacen y al año tienen millones de suscriptores yo tengo dos hijas una de 14 y una de 10 que ven youtubers en en internet que hacen no sé hoy vamos a comer un limón con sal reacción 8 millones de suscriptores entonces lo que nosotros hacemos aquí es muy de nicho ya hablar de música es nicho ya hablar de vinilos es más nicho ya hablar de los ocho es más nicho entonces se nos va achicando nuestro público entonces claro en comparación con alguien que a lo mejor está comenzando con un canal de vinilos qué sé yo 80 mil suscriptores pareciera ser una cosa muy exitosa pero 8 años tenés que salir en tajedaño entonces pues Christian a lo mejor ahí sube sí de hecho hay un meme hay un meme muy chistoso que hay un señor en una mesita con una ruma de disco y al lado hay una mesita con no sé qué y hay una fila eterna para llegar a la otra mesa y dice yo con mi canal de youtube de vinilos el señor al lado vendiendo una nota lleno entonces son 10 mil por año entonces claro sí es harta gente ahora hoy día que uno lo piensa y dice 80 mil pero fíjate que un señor que cocina y que hace no sé hoy día le puede enseñar a hacer pasta en su punto tiene 6 mil suscriptores así en un año en 6 meses nosotros no hemos demorado 8 años y todavía no llegamos a los 100 mil por eso por eso yo insisto en pedirles siempre que se suscriben les den me gusta porque porque nuestro nuestro público la gente de nuestra edad no es nativo digital yo veo a mis hijas que son que antes de ver un video le hacen click a la manito y le hacen click en suscribirse porque viene viene con ellas digamos es como es como es como lo obvio es como papá pero como no le vas a dar me gusta un video que te gustó no nosotros no este público más grande no 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 tiene conectado el gusto el me gustó con hacer el gesto por eso no ha gustado tanto sí Cristian disculpa te has dado cuenta lo importante que es tu canal para nosotros o sea porque la mayoría de nosotros venimos de los 80 90 esto y la importancia que tiene tu canal con lo profesional lo profesional que es o sea yo lo traes yo miraba observaba canales de youtube o sea tú no tenés ningún corte estudiante profesional o sea para nosotros es importante o sea te has dado cuenta lo importante que es para nosotros tu canal no yo no me doy cuenta porque porque uno siempre cree que bueno es que sabía lo que pasa mira ustedes generalmente lo que pasa es que ven un capítulo y comentan en ese capítulo y luego se van al siguiente capítulo y luego viene otro y se van al siguiente capítulo pero yo tengo el feedback de los 564 capítulos al mismo tiempo porque cuando alguien comenta un capítulo que yo publicé hace 3 años me llega a mi celular y cuando alguien comenta el capítulo que hice ayer me llega a mi celular entonces tengo un feedback que es mucho más amplio y es tanta la gente que odia por odiar y que encuentra todo malo por encontrar todo malo y que te tira mierda por tirarte mierda que uno fíjate que pierde la perspectiva de lo que finalmente significa el canal para mucha gente por eso esta instancia yo la agradezco también de vuelta así como ustedes la agradecen de mi lado yo la agradezco de vuelta para un poco entender que hay harta gente que le tiene cariño cariño al canal chicos pero Cristian solo para terminar o sea lleváis 7, 8 años en este canal yo sigo en el 2013 es impresionante el cariño que hay del canal o sea uno está claro que viene del 80 90 pero lo profesional de esto es impresionante bueno pero hay gente hay gente y yo entiendo o sea no la verdad no lo entiendo chicos pero o sea yo jamás iría yo 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 Cristian pero yo jamás iría a escribir ay me carga lo que haces porque como dice Jorge González que le decía oye que malo tu disco ya pero tú has hecho un disco yo nunca he hecho un disco pero no importa porque yo no hago disco pero como yo no hago tu disco es malo pero tú haces disco no yo no hago disco pero tu disco es malo o sea voy a encontrar malo para encontrar malo ¿cachas? pero en realidad se agradece mucho Cristian oye mira sin ir más lejos vayan a revisar los comentarios del video de Thompson Twins que hice el domingo en algún minuto yo digo los nombres de los integrantes bueno una de las cosas que yo no haría porque encuentro que no nomás es hacer un video lleno de pegote 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 yo voy a hablar de corrido te voy a contar la historia con Pilates si no no te la cuento y en el capítulo del otro día de Thompson Twins hay un señor que escribe y dice porque en algún minuto del video me olvido yo el nombre del tercer integrante y como que lo tengo que buscar y lo leo porque en el fondo tengo tanta hueá en mi cabeza que quiero decir antes de que sacara los ocho minutos o diez minutos que a veces me van cosas entonces vayan a verlo por favor porque al final le puse hueón que risa me da era como no es posible es una falta de respeto que no te sepas los nombres no deberías entonces frente a tu pregunta de si yo me doy cuenta no oye Cristian acá el tema es mala persona toda otra vuelta a la vida no sé si ser mala persona mala persona me da algo más allá yo creo que hay gente que hay una forma de ver las cosas ¿qué tan macana te estás mandando? no sé quién está haciendo un ruido así pero Ricardo tenés tu micrófono abierto que se lo puedes cerrar ¿quién sigue con preguntas? no sé que me quede con alguien una sugerencia Cristian yo sigo otros canales también de vinilo hay un joven español que hace sobre todo historia no pone música habla de historia de la música y sobre todo en vinilo y tiene una colección que se llama Music Radar Clan tal vez para claro una colaboración a veces llega a sumar porque es otro público el que puede verte a través de él y vos también no quiero que quede la sensación de que lo que yo busco es ganar más gente no yo no tengo un tema con eso yo lo que lo entrego como dato un poco para entender cómo funciona esto y cómo es que comiéndose un limón con sal tiene millones de suscriptores y nosotros tenemos 80.000 en 8 años y es porque yo no sé de todos los que están acá los 90 que quedan conectados cuántos están suscritos o solo lo visitan nomás te fijas yo estoy suscrito yo estoy suscrito yo estoy suscrito yo solo lo visito perdón perdón nos quedan 6 minutos nos quedan 6 minutos así que un capítulo increíble fue el de Mario Argandoña perdón Hernán estaba diciendo algo Hernán un capítulo increíble fue cuando te respondió Mario Argandoña fue increíble ese capítulo ¿seguís en contacto con él todavía? si hablamos de pronto porque Amar Amar me ofreció me dijo que te hace te falta un disco mío yo te lo mando si no él fue muy muy amable conmigo así que de pronto hablamos qué pena que se pudo hacer con Santa María por casualidad se vio buenas noches hola por casualidad se vio el otro día bueno uno mira por todos lados y me encontré con la presentación de Sábado Gigante espectacular el sonido tocó muy bien en la entrevista él siempre dice que no lo tomaron en cuenta pero encuentro que en esos años salir de televisión y tener un espacio era muy difícil no pero él habla que no lo tomaron en cuenta sus compañeros músicos claro claro sí pero ahora hasta el mismo pero antes era un tema de radio rico sí sí pero claro él contó que los cantantes chilenos de la época lo miraban así como Jack en este hueón y ya sabemos quién es Mario pero sigue pero sigue siendo igual su misma forma increíble no no y además él bueno no sé si vieron ese capítulo pero hay dos de Mario Arcantoña Brown Eyes que fue el que gatilló el segundo capítulo él él no puede creer que haya una fanaticada de su música él estaba más sorprendido que nosotros con el permiso de todo voy a aprovechar la intervención dale dale lo más rápido posible me gustaría hablar mucho pero no se puede lo primero me conseguí el Meganex de Next to Play buena buena joya ahora lo quiero buscar de nuevo y no 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 voy a preferir otro mejor porque está muy difícil todavía cuando niño tenía siete años en la casa de mi abuela había un tocadisco y había un disco que escuchaba y ponía la aguja aprendí y era este al fin lo encontré Popcorn Hot Total no tienes ni un capítulo de él parece no pero lo tengo en mi lista tengo el otro que este es Cantado me cumplí los dos así que cumplí el sueño y este lo bailé cuando era niño me dijeron de Pascuense y bailé este ese igual me lo han pedido mucho también lo tengo en la lista pedido oye es que usted no se imagina la lista pedida cuánto dura yo si estiro ese papel me llega aquí a hueona Valdivia muy lindo el disco de colección tenerlo en siete pulgadas es como tengo el álbum igual pero rico tener en siete este fue mi primer vinilo que compré de época sellado de jazz lo compré en Conce yo soy de coronel este viene con nuevas versiones que no son las de la época y en el caracol en Conce en esos años compré este también Black Box sellado y por Mecho Society ¿cómo long? 3.900 pesos oye Gabriel nos quedan tres minutos así que le voy a dar la oportunidad de los que quedan Split Mirror maravilloso este y este es el lo que voy a hablar hace poco Cristian buenísimo ¿quién dice Cristian? yo Chris Chris dale Chris oye nada yo te quiero agradecer yo soy DJ hace 36 años ¿ya? y te cacho el tema que estás diciendo tú recién de que se chaquetean sobre todo entre colegas se chaquetean mucho mira el mundo de los DJ es terrible a mí weón no sabes qué está hablando loco vos weón tu programa es la raja yo lo veo siempre siempre me topo con un capítulo o cuando me voy a acostar me quedo ahí escuchando porque aparte que yo también tengo discos tengo aquí mi seta de tornabezes y todo bueno me gusta me gusta el sonido del disco aparte tú weón se entiende todo lo que decís me gusta la historia el loco y nada te felicito compadre de un DJ viejo tú también te cachas que cuesta caleta conseguirse versiones extrañas buenos discos entonces yo personalmente compadre te agradezco más que nada eso eso me gusta tu programa lo veo siempre y ahora este live que estás haciendo es la raja porque hay gente que conversa el mismo el mismo idioma que uno weón ¿cachas? entonces uno se siente como como con amigos conversando en la mesa ¿cachas? bueno yo espero espero en algún rato volver a repetir este 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 live lo estoy grabando así que lo voy a subir al canal yo creo que ya mañana así que va a quedar disponible para que se revisite algo que tú mencionaste ¿qué pasa el 2 de agosto? ¿dónde estás? que no no dije ah vuelvo a hacer vuelvo a hacer radio abierta porque lo que les decía yo he hecho radio todo mi día y y he estado en varias radio traje la redactiva dos veces el universo la cooperativa la en fin tengo una historia radial bien larga y vuelvo ahora el 2 de agosto a radio ADN voy a estar en las noches vamos a hacer un programa que se llama amigos de noche ADN de 10 de la noche a 12 de la noche en vivo todos los días ahí la 91.7 para todo Chile así que nada ahí nos vamos a escuchar ¿y el estilo musical Cristian? ¿ahí cómo va? ¿cómo va como la ADN? por supuesto que nos vamos a adaptar al formato de la ADN que es bien amplio pero 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 va a tener el toque el toque eso buena eso está interesante y vamos a tener bueno es que no les puedo adelantar porque lo tienen que comunicar en la radio antes que lo comuniquen pero lo importante es algo que no sabe nadie porque va a salir el lunes la info ya pero hay un día dedicado para cada cosa ¿no? está muy cholo el programa Cristian lo último como no sé ya estáis cerrando ¿está como dos este formato? sí lo que pasa es que me pasaba que con los chats de envío que habéis hecho a través de YouTube era muy difícil interactuar porque las preguntas pasaban muy rápido no sabía qué contestar no es muy difícil pero te acomodó eso es lo que es lo importante porque de repente hay gente que no como que no 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 si es lo que yo quería hacer y seguramente lo repetiríamos en algunos meses más feliz de hacerlo de vuelta sí ahí estuvimos escribiendo en el chat así que hay algunos chistes algunas cuestiones que estuvieron pasando en la transmisión no vi el chat no pero está bien ya super gracias Álvaro Pablo ¿quieres decir algo? quería hacerte una última consultita si puedas decirnos rapidito hoy hablaste de que cuando nos regalan discos por ahí hay mucha basura pero por ahí hay algún disco bueno y que queremos recuperar algún mini 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 antes de irnos tutorial de limpieza que no sea las tan caras lavadoras lo básico es tener escucha les voy a mostrar antes de irme para dejarles más claras nos quedó dormido Claudio Núñez despierto Richard despierta la tata callado Berki callado Berki vamos con Pablo para cerrar esta pregunta ya está bien alguien tiene un micrófono abierto con un ruido Pablo dos cosas súper importantes antes de poner el disco sobre la torna mesa es limpiar con un con un quita polvo es el de este tú no puedes poner la aguja sobre el disco si no le pasaste el quita polvo a la torna mesa hay varios modelos distintos más gruesos en fin hay unos hay unos que son solo unos pelos pero esos no sirven porque en el fondo lo único que hacen es mover el polvo de un lado a otro pero este que tiene pelos en la orilla pelos en los bordes y al medio es terciopelo es increíble que es el super static que cuesta encontrarlo pero es el mejor y ya ya si quieres ir más allá los discos se pueden lavar literalmente lo que uno se imagina es lavar un disco es meterlo debajo del agua con una escobillita con agua destilada no agua de la llave el agua de la llave tiene dureza tiene minerales que finalmente cuando se secan quedan en el disco lava tu disco lava tu disco con una solución de un poquito de agua caliente una gotita de detergente antigrasa para sacar todo lo que queda de los dedos y lávalo lávalo debajo y luego si lo puedes secar la etiqueta si se moja para muchos podría ser como terror no les pasa nada la secas bien nomás lavar los discos lavar los discos lo que pasa es que el alcohol solo no pero hay que hacer una mezcla hay un capítulo que yo hice en el canal de limpieza y hay un 70 de agua destilada un 30 de isopropílico y una gotita de de antigrasa el isopropílico deja residuos el isopropílico es el que se evapora más rápido más que el alcohol normal por eso hay que usar un 30% o sea alcohol y sorropílico directo al disco la gente me dice no porque yo lo he hecho y no me pasa nada si probablemente en la primera escucha no pero van a buscar ese disco en 6 años más seguramente la teniendo ya parece que yo me despido me retiro de hora gracias a todos y a ti chico por el programa y por lo entretenido que estuvo por haber escuchado a todos y grato fue muy grato fue entretenido mejor que los chantes gracias a todos muchachos gracias por venir en este instante los voy a silenciar a todos no porque para que para que no no cristian cuando nace jazán no 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 escuché escuché cortado el último comentario gracias recuerden que voy a dejar este capítulo lo voy a subir al canal va a quedar seguramente ya arriba el domingo nos vemos con un capítulo nuevo tres cosas que quiero decir antes de irme la retro a la gente que no la conoce todavía vayan conéctense en www.larretro.cl el próximo sábado ahora tenemos fiesta vía streaming voy a estar mezclando ahí solo videos los tickets en passline.cl la gente de afuera ya tengo mi ticket la gente de afuera igual me puede escribir y yo le puedo mandar tickets al extranjero no hay ningún problema y lo otro que iba a decir es que no me acuerdo pero eso sería gracias y gracias por venir a todos gracias por la buena onda y nos vemos pronto espero saludos y abrazos en estéreo en estéreo en estéreo en estéreo salud Cristian adiós nos vemos cuídense chao grande chico grande chico grande chico saludo Raúl Soto salud gracias chao 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 saludos en estéreo de Valdivia con bienvenido con bienvenido chao nos vemos bien desde el confundidor chao 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 chao